y muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a este programa de al descubierto desde el canal de twitch de spanish revolution un saludo a todos ya todas porque veo que somos un montón de gente no acabamos de empezar y somos 100 personas adrián como sabéis yo soy juan son albert director del descubierto medio especializado en el análisis de la extrema derecha y me acompaña como siempre adrián juste jefe de redacción descubierto escritor y psicólogo que hoy veo que tienen muchas ganas no de este programa que va a ser bueno nuestro nuestro programa final antes del parón no tiene nada que ver que acabemos mañana y vaya de vacaciones si digo que os echaré de menos os mentiría la verdad es que los primeros días no pero luego luego a lo mejor sí luego a lo mejor sí nada de muchísimas ganas de empezar la verdad porque además vamos a tomar un tema súper guay que tenía muchísimas ganas de tocar como ese tema del cambio climático el ecologismo y tal que además es un debate yo creo que es muy interesante incluso dentro de la gente que acepta lo que dice la gente y traemos a un invitado también bastante 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 guay que llevamos tirándonos la caña hace algún tiempo a través de las redes sociales igual que otros tantos muchos que ya estamos preparando la segunda temporada estamos ya tirando de contactillos de cada septiembre pero bueno yo creo que va a ser un punto y aparte muy bueno para para este programa y esperamos además seguir trayendo trayendo novedades efectivamente no trayendo grandes invitados como el que nos va a acompañar hoy nada y la verdad es que el programa siga creciendo no la comunidad que la verdad es que estáis ahí en youtube en twitch las que estamos muy agradecidos por la respuesta bueno como no sé si sabéis el programa el programa va a costarse como siempre de tres secciones la primera el debate donde vamos a adaptar una premisa principal que da nombre del programa cambio climático negacionismo y extrema derecha la segunda actualidad donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha de ámbito tanto nacional como internacional y por último desmontando otra derecha donde habrían pues bueno nos va a traer un vídeo unos tweets un discurso que vamos a desmontar en directo viendo pues bueno las falacias que usan que datos son mentira etcétera etcétera y bueno nada para empezar empezamos ya con la sección de el debate no vamos a hablar un poco de lo que es cambio climático negacionismo y extrema derecha como sabéis ahora ya tenemos un troll que rápido es un tema bastante bastante relevante no es sobre todo teniendo en cuenta la terrible ola de calor tenemos que estamos viviendo que no es un fenómeno únicamente de españa no está siendo un fenómeno que está arrasando europa asia y áfrica y hemos tenido a la extrema derecha y la seguimos teniendo no diciendo que bueno el cambio climático esto es una cosa secundaria de unos cuatro ecologistas locos que lo que quieren es que ibas como tu abuela no es ha sido su discurso hasta la fecha y vamos a ver en el programa como incluso en muchas partes de la extrema derecha está cambiando este discurso porque claro la que está cayendo no la pueden negar ni ellos aunque te pidan que vayas a la iglesia no o al centro comercial como decía el concejal de box y bueno para este debate traemos a una persona bastante conocida a la verdad una es una de esas cuentas que no puedes dejar de seguir si eres usuario de twitter y es que estamos hablando de shayn mcshayne en verdad ernesto hinojosa profesor y licenciado en biología y divulgador muy interesado en la pérdida de biodiversidad y todo relacionado con el cambio climático ernesto sean mcshayne qué tal muy buenas hola encantado estar aquí hola la gente de rich desde luego un auténtico placer tenerte por aquí la verdad como ha dicho adrián bueno estamos pendientes desde que vinieras y la verdad que qué mejor que hayas venido en un momento no como este con el tema del cambio climático no este negacionismo y todo lo que estamos viviendo estas estas semanas bueno esto es este último mes y un poquito no que la gente que busque un poquito te puede encontrarlo pero bueno para mucha gente la verdad es que me lo he estado así pensando un poco porque hay mucha gente que se pensaría que soy indiana jones y esto es lo que hay nada y que es un placer estar aquí que yo llevo mucho tiempo siguiendo si bueno nunca me había atrevido a participar en un directo en twitch así que estoy bastante bastante emocionado la verdad es que es un placer estar aquí que yo llevo mucho tiempo siguiendo y bueno nunca me había atrevido a participar en un directo en twitch es que todo el tema este del cambio climático todo esto es una cosa que yo llevo divulgando en twitter como a 456 años probablemente más y cada vez más porque cada vez estoy viendo que cada vez es más necesario precisamente concienciar a la población de que realmente no es todo tan es decir no es tan sencillo como nos lo pintan no es una cosa que dice que se pueda arreglar así fácilmente simplemente cambiando tus hábitos de vida yo que sé dejando de coger el coche los fines de semana o reciclando las bolsas de plástico o que sé cambiando las fajitas de plástico por tubos de carbón la cosa de cartón la cosa es bastante más compleja la cosa es bastante más peliaguda pero bueno he intentado hacer un poco de pedagogía un poco de divulgación sobre este tema porque es un tema que a mí realmente me preocupa mucho creo que no se le está dando realmente el la importancia que tiene creo que nuestros políticos nuestras autoridades a pesar de que a diferencia de los años 90 incluso principios del 2000 ya no haya tanto negacionista que simplemente la gente lo negaba que esta cosa fuera real o que fuera culpa del ser humano y todo esto ahora el discurso ya ha cambiado y ahora nos estamos metiendo en un poco del tema del adaptacionismo de que esto lo puede solucionar el capitalismo verde de que una alternativa al modelo de producción capitalista que tenemos hoy sería incluso peor que simplemente dejar que siga su curso este cambio climático de que la gente está diciendo que bueno que un una subida de una subida de un grado tampoco es para tanto de que bueno de que nos vamos a adaptar porque la tecnología siempre nos ha sacado de casi todos los marrones entonces la tecnología nos sacará también de esta y a mí sinceramente todo esto me parece un discurso peligrosísimo es un discurso que a nosotros nos hace como sentir bien nos hace como a ver cómo lo diría yo sería lo que sería el copium no venga con esto si yo reciclo si yo dejo de comer carne cada día si yo separo los envases y todo esto se acaba el cambio climático la realidad no es así la realidad es bastante más compleja y la realidad es que es un problema sistémico y que sólo tiene soluciones sistémicas no va a venir desde acciones individuales a pesar de que estas acciones individuales sí que sirvan para reducir este impacto que puede tener a nivel de consumidor sobre el planeta pero lo que es cierto es que esta ha sido una crisis manufacturada por unas élites capitalistas que básicamente han decidido que puestos a elegir entre el planeta o los beneficios han elegido los beneficios sorpresa tenemos sorpresa sorpresa no sólo esperaba nadie el giro dramático de naysia balán sí sí y además es una cosa porque justo ayer salió un informe que analizaba todo lo que los accionistas estaban dispuestos como a aprobar las diferentes propuestas que tienen que en relación con el clima en casi todas las como se llama bueno las grandes empresas las sociedades anónimas y todo esto y han visto que en general si ya era un porcentaje bajo estamos hablando de aproximadamente un 37 por ciento de los accionistas estaba dispuesto a apoyar estas estas medidas ahora este año ha bajado creo recordar a un 27 por ciento 24 por ciento no lo sé ahora mismo los datos pero esto lo único que nos dice es que quienes realmente manejan los hilos de la economía quienes realmente toman las decisiones a nivel de qué hacen las empresas en qué energía se invierten qué pasos dan para la descarbonización para cambiar el modelo de consumo y todo esto no lo están dando simplemente porque porque no da beneficios no da beneficios y como no da beneficios pues business as usual que arda el planeta y señores tú eso sí recicla las pajitas pues que sean de cartón y todo eso esto a mí me parece una gigantesca tomadura de pelo y además es como desviar la atención estás desviando la atención de los que son realmente los los culpables porque vamos a ver tú y yo como consumidores tenemos un cierto control tenemos un cierto control sobre lo que consumimos pero realmente está cierto punto es decir toda la retórica de la responsabilidad del consumidor es una retórica puramente neoliberal es una retórica que se inventa prácticamente los que se invente pero sí se populariza durante lo que sería la gran bretaña de thatcher o los eeuu de reagan que básicamente te dicen oye no 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 tú no votes la democracia no te va a solucionar nada tú tienes que votar con tu dinero tú eres un consumidor y por tanto votas con tu dinero entonces si tú quieres algo el mercado te lo dará y eso realmente no es así ahora nosotros nos están diciendo básicamente que si tú como consumidor demandas cosas que son más ecológicas cosas que tienen menor impacto ambiental el mercado cambiará para moldarse a tus preferencias tampoco es así porque hasta ahora lo hemos visto hasta ahora lo hemos visto cuando tú ibas a una gasolinera qué opciones como consumidor tenías pues tenías diésel gasolina 95 gasolina 98 al final al final las opciones vienen muy delimitadas por la por la macro estructura no por la estructura capitalista no de todo como pp y psoe no que bueno tú elige y ya te condicionaremos nosotros las las opciones que tienes lo que dices es muy interesante además porque llegué un poco al hilo del tema ese tema del negacionismo no porque porque claro porque un tema es claro estamos muy enfrascados con el debate no digo nosotros digo en general no la comunidad científica los partidos así los grandes partidos políticos o la buena parte de la sociedad en el tema de bueno hay un problema muy gordo que es que el mundo se va al carajo y tenemos que intentar que no se vaya o que se vaya o que las consecuencias sean lo más lo menos malas posibles o que por lo menos iban a ser malas que se reparta un poquito no que que podamos sobreponernos a eso y demás y mientras estamos teniendo este debate hay gente en la extrema derecha en concreto que está negándolo no está diciendo directamente bueno yo yo aquí veo como dos vertientes vale principales bueno tres vale pasa que no es muy minorita pero bueno una los que directamente niegan que exista el cambio climático que es como bueno esto es mentira esto no está pasando tal vale como por ejemplo donald trump luego los que admiten que el cambio climático es real solo que no es producido por la actividad humana vale es la alineación que está cogiendo la extrema derecha moderna vales es el es el perfil que está adoptando el perfil que está adoptando en general la extrema derecha en este caso e incluso diciendo que el cambio climático tiene consecuencias positivas vale que bueno pues se aumenta un poco la temperatura pues maravilloso o que no van a ser tan funestas como se augura que el meteorito que va a caer no es tan grande al final se trata de quitar toda la responsabilidad al final a quienes están provocando esto y luego ya está esa parte de la extrema derecha que acepta que el cambio climático existe que acepta que por actividad humana y que la única manera de solucionarlos con una dictadura totalitaria de tipo ambientalista que es el eco fascismo que nos rimo mucho pero le ven por ejemplo está empezando a adoptar un poco esa línea de bueno es verdad habrá que hacer algo y ese algo lo van a decir mis varios a un poco que están empezando a adoptar esa línea las tres son un poco mierda ya pero son argumentos son argumentos muy interesantes porque estas son premisas muy interesantes porque vienen cargadas de una cantidad de falacias enormes enormes y efectivamente yo ahí claro a mí el discurso que has hecho al principio no sean en relación muy interesante la verdad porque al fin y al cabo esto es un tema que las grandes élites capitalistas tienen mucho que decir no de hecho vamos adelante contar una anécdota sobre qué pensaban hacerlas en las élites capitalistas y se acerca al fin no pero centrándonos un poco en esto no la verdad es que sí que tenemos no a unas personas que siguen negando que esto sea un gran problema y además no es que sean un grupo de cuatro o cinco negacionistas no es decir no son gente que bueno te hace discursos y te hace un poco de agitación en la calle y ya está no no es gente que legisla hoy que legista a nivel nacional y que hace sus aplicaciones internacionales con toda su fuerza entonces claro es muy preocupante además como ha comentado adrián no es muy gracioso como ha evolucionado el negacionismo climático porque hasta hace 20 años en la extrema derecha o bueno mucho menos 10 años la postura negacionista total de hecho por ejemplo en el caso de box en 2019 rocío monasterio hablaba del camelo climático no es decir de esto es una total mentira claro ya se pusieron un poco en consonancia visto que ya el clima empieza a estar loco no que es una cosa que ve cualquiera es algo que se comenta mucho no como como están viniendo aquí en españa por ejemplo pasa mucho yo creo que esperando a nivel de todas partes no como de repente en invierno las temperaturas son de locura en verano estamos viéndolo no y claro ya con eso pues ya van a no no en cambio climático pero pero negamos que tenga una consecuencia antropogénica y luego como has dicho del cofascismo que es una cosa muy interesante claro al fin y al cabo la extrema derecha como siempre decimos está aquí para preservar los beneficios de las élites no es decir ellos están aquí porque hacer este cambio este cambio de modelo que requeriría a parar este cambio climático vamos a las élites les va a costar miles de millones y en vez de eso prefieren como muy bien has dicho no es quemar el planeta por el camino antes que hacer este cambio y claro vamos a tener a la extrema derecha negándolo siempre que pueda hasta que electoralmente no le salga rentable cambiar este discurso como estamos empezando a ver en algunos sitios no como como la francia y el evento sí sí además es bastante interesante eso que has dicho de que hay varias posturas porque realmente el abanico es amplio si nosotros miramos un poquito atrás en el tiempo nos vamos a la parte está en la que ya empezaban a algunos científicos que empezaban a advertir la cosa el primero que lo advirtió fue a re news que fue allá a finales del siglo 19 ya empezó a decir que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y que si seguimos metiendo en él en la atmósfera este dióxido de carbono pues la cosa puede ir bastante bastante a peor pero claro a re news en ese momento no tenía todas las herramientas que se necesitaban como como comprenderás era una cosa así muy aventurada pero bueno está tirando mierda todo el día a lo mejor esto no es bueno la cuestión es que ya hacemos un poquito flash forwarding vamos a los años 50 y había un señor que se llamaba eduart teller no sé si os sonará eduart teller fue el científico responsable de crear la bomba de hidrógeno en ese momento de duración estaba peleando con el resto de físicos del proyecto manhattan porque era el único que no había renegado del uso de armas nucleares pues eduart teller era invitado de honor en el 100 aniversario de la industria petrolífera estadounidense y eduart teller hizo un un discurso diciendo que efectivamente estos gases de efecto invernadero este co2 que se vertía la atmósfera y iba junto toda seguridad a causar un calendario global que puede tener consecuencias catastróficas para ecosistema para el planeta etcétera entonces los los propios magnates que estaban ahí comiendo ese día o cenando no más no lo recuerdo ya tomaron nota de aquello entonces un grupo de un consorcio de esto de estas corporaciones petrolíferas liderado por exxon en los años 70 ya empezó a encargar informes a sus científicos y eso es una cosa que se testificó en el congreso de eeuu hace poco y efectivamente los científicos que hicieron toda la valoración dijeron pues sí tal y como habéis hecho si seguimos haciendo esto nos vamos a la mierda si se hizo igual de dejar de ellos fueron los primeros en saber los primeros en saber no fueron las grandes compañías petrolíferas los primeros en tener informes científicos que decían mira si seguimos por esta senda nos vamos a las cuatrocientas y pico partes por millón a principios del siglo 21 y esto va a provocar un calentamiento de un grado y medio todo eso lo sabían en los 80 que hicieron a partir a la población pero claro todos lo sabemos la población dejarán de contaminar y básicamente se entregaron las autoridades para ser juzgados por sus crímenes no no pasó eso pasó más bien al contrario lo que hicieron fue enterrarlo bajo una montaña de arena y cuando los científicos empezaron a recabar datos y a juntar dos más dos dijeron oye que esto es una realidad esto nos va a pasar factura más pronto que tarde y esto es consecuencia de la actividad del ser humano en en la industria y esos mismos consorcios petrolíferos que sabían desde hace mucho que eso era realmente una realidad que además estaba causada por esta actividad humana que hicieron pues lo que hicieron fue asociarse entre ellos y empezar a volcar millones y millones y millones en campañas de desinformación poniendo en duda que el cambio climático fuera de origen antropogénico básicamente sobornando políticos sobornando jueces sobornando legisladores sobornando prácticamente todo el mundo claro qué pasó que a pesar de eso o sea llegará un tiempo todo esto estamos hablando de la aproximadamente el año 1992 cuando se da la cumbre de río para en la cumbre de río ya que es cuando la gente empieza como un poco a tomar conciencia fue cuando la propia industria petrolífera empieza a crear este este lobby para cuestionar esos avances eso esas evidencias empíricas que cada vez se iban amontulando más y más y más desde 1992 hasta ahora se han emitido más del 50 por ciento de las emisiones de co2 de origen antropogénico en la historia es decir entre 1850 empieza la revolución industrial y 1992 se emitió menos que entre 1992 y ahora o sea en ese momento la gente se puso a quemar como si no hubiera un y que hicieron mientras hacían todo esto pues negarlo todo no ya ha habido cambio climático antes el cambio climático es una cosa buena que es una cosa que habéis dicho vosotros es una cosa que ahora se está empezando a recuperar no la cuestión es que ya a finales de los años 2000 la cosa era tan evidente la la cantidad de evidencia empírica alcanza ya un punto que es de masa crítica y ya es prácticamente imposible negarlo hay quien todavía lo niega los más fanáticos los más extremos siguientes que esto es cosa del sol eso es mentira porque el sol precisamente los ciclos solares de 1970 hasta ahora se han ido haciendo cada vez menos intensos es que esa es la movida porque si atiendes tanto a los ciclos geológicos de la tierra como a la posición del sol y la actividad solar que dicen como a los ciclos no lo que nombre tenía que bueno también hace hace referencia a la posición del sol con respecto a la tierra no sé qué historias se supone que estamos en el momento frío se supone que estamos en el momento que ahora tocaría una edad de hielo o algo así es que no coincide en absoluto pero les da igual o sea ellos lo dicen la gente lo repite otra cosa que también repiten mucho es episodios pasados de calentamiento estamos hablando de el período cálido medieval la pequeña edad de hielo el óptimo romano que eran periodos donde en teoría había hizo mucho calor por ejemplo en el tema de la época cálida romana perdón medieval que fue en el siglo luego bajo la temperatura y todo esto pero todo eso todo eso fueron fenómenos locales cuando tú miras en global en la época cálida medieval se circunscribe únicamente el atlántico norte y en otras áreas como era por ejemplo siberia había un enfriamiento o sea eso son cosas que al final se compensan con la otra la media y cuando haces la media de todo el planeta ves que realmente no existían estos episodios de hecho hay un paper bastante reciente creo que es de 2019 que analiza todos estos datos datos de entre 2000 y presuntamente hasta 12.000 años porque esos datos ya son menos fiables pero los últimos 2000 años no existe evidencia de que hubiera ninguna época más cálida o más fría a nivel global hasta que llegamos a finales del siglo 19 de hecho con las reconstrucciones que se están haciendo con los nuevos datos que tenemos lo que vemos es que había una tendencia ligeramente descendente de la temperatura hasta que llegamos al final del siglo 19 y esa tendencia se invierte completamente y se dispara pero eso sólo es en la parte de la temperatura porque el cambio climático hay más cosas el deshielo la acidificación de los mares la pérdida de biodiversidad será igual el indicador que mires queda absolutamente igual el que mires que todo apunta a la misma dirección y correlaciona misteriosamente con el aumento de la actividad productiva a partir del área industrial que dices vaya por dios que estará pasando aquí no hay un montón de indicadores y además es curioso porque desde desde el negacionismo no que parte parte de muchos ámbitos de la extrema derecha también en en particular no se hace ninguna referencia a esto no se se pone foco mucho en cuestiones locales o muy localizadas no como el famoso tweet de donald trump aquella de chaparón la cuenta el famoso tuit de donald trump que decía que sabían que se había alcanzado cifras récord de frío en nueva york y tú perfecto vale pero es que en un momento determinado en un tiempo determinado y lo gracioso es que tampoco se dice que el cambio climático esto también lo puede provocar es decir que sí que es verdad que puede provocar un calentamiento extremo pero que también puede tener de manera localizada efectos rebotes muy gordos de horas de frío de inundaciones de desregulación total de la temperatura en según qué sitios es decir no es incompatible que haya una ola de frío en invierno en un momento dado muy localizada con el aumento global de la temperatura claro para eso tienes que entender un poco de cómo funciona el clima y de lo complejo que es que es de lo que se aprovecha no de que no se entiende no se entiende exacto no se entiende no se entiende cómo funciona vale y que a la gente le cuesta que normal leer los datos en abstracto y a largo plazo no y de repente pues pues que hay mucha humedad y que pasa frío y hay donde está el cambio climático está el calentamiento global que era como se le llamaba pero por eso se llama cambio climático ya no se llama calentamiento global porque es que es mucho va mucho más allá de que simplemente el planeta se caliente que se caliente que se caliente claro que se calienta pero hay muchos más fenómenos no por ejemplo se habla muy poco de la pérdida de la biodiversidad por ejemplo que el nivel de extinción de especies o el nivel de afectación de o por ejemplo el tema este de es que que suba un gradito un crédito y medio de la temperatura pues no cambia nada no así se compensa y que si no entiendes una mierda las plantas los animales son muy sensibles a esos cambios en un momento dado eso puede provocar y los agricultores la gente del campo la gente rural ya te lo está diciendo de es que es que ciertos árboles están floreciendo antes es que hay ciclos que se están adelantando otros que se están atrasando eso tiene un impacto horrible en un ecosistema que cambia cuatro cosas y de lo que lo puto cargas y lo puto cargas sabes es que es que es que juegan a mezclar mentiras con medias verdades con cosas que están manipuladas es decir una de las cosas que se dice es que si sube la temperatura si sube el nivel de co2 va a haber una fertilización por todos es decir va a aumentar la masa vegetal y eso es verdad hasta cierto punto claro es decir claro si tú es verdad que además ha ido creciendo la cantidad de masa vegetal porque si hay más co2 hay más fertilización por co2 pero es que las plantas necesitan únicamente co2 necesitas agua agua estamos ahí sea además hay muchos hay muchas más cosas que son efectos que que bueno que aún no contemplamos en todo en todos a su extención no quieres un planeta y una de matojos si a mí una cosa que me ha hecho llamar la atención o que la comentaba adrián un poco es el uso de los argumentos no pero están comentando la imponichando es que son muy hábiles para todo efectivamente hay algunas trampas lo que utilizan y que tenemos que estar muy precavidos por ejemplo en el tema de señalar como hizo trump de que cambio climático si nueva york está congelado es decir ellos te cogen ejemplos aislados y te hacen que sea generalidad eso pasa con con los mena no es pasar claro que de repente te dicen mira ves esta realeza de aquí pues esto es lo común pero es que ahí está el tema es que es lo que es lo que estabais diciendo antes al final escoger una cosa que es muy muy compleja y ponerla como algo muy simple y que eso te da la razón claro sea las olas de frío y los episodios de frío que se van para el sur y todo eso también son consecuencia de ese cambio efectivamente si tú tienes por ejemplo el vórtice polar que se debilita antes de lo que toca porque están entrando olas de calor en el ártico y ese vórtice polar hay una lo que hace es que se segmentan dos vórtices más pequeños y esos vórtices allá no estar sobre el polo sino que están en latitudes más al sur empiezan a traer esa masa de aire frío a latitudes más al sur eso también es consecuencia del cambio climático eso es también consecuencia del calentamiento global lo que pasa es que es muy fácil decir mira está nevando nueva york por tanto cambio climático cancelado bueno enhorabuena si eso es lo que tú pero claro al final es lo de siempre lo mismo que pasa en la extrema derecha es muy fácil soltar un bulo vale un bulo de cabo en un tweet y tú luego en igual necesitas 10 12 20 tweets para decir no este bulo no es verdad porque para en el tiempo que tú has perdido escribiendo esos 10 12 20 tweets este señor ha lanzado 10 12 20 bulos más entonces es una cosa que es prácticamente imposible de d de evitar que estas cosas se empiecen a propagar pero claro ahora mismo pues estamos viendo que las temperaturas son cada vez más altas que cada vez vamos a tener olas de calor o sea no sólo vamos a tener más olas de calor vamos a tener más olas de calor más extremas y que duren más días y eso es una cosa que está empíricamente comprobada pero la gente te dice en verano siempre ha hecho calor a mí además una cosa que me hace mucha gracia no es el tema del cambio de las narrativas no es decir ya estamos viendo la extrema derecha no como han pasado del negacionismo total al negacionismo antropogénico que si el ecopascismo y tal pero por ejemplo ya para un caso que cualquiera puede entender no de la mayoría que estará viendo del caso español no es decir box y castilla y león no es decir esta gente que ha estado diciendo que bueno que es el cambio climático de gastar dinero ahí eso es despilfarro político eso que estén los bomberos y que haya que limpiar los montes es una tontería no creo que importa es que el campo el campo produzca de repente se quema todo no encima son bastante inútiles no resolviendo estos temas porque la junta ha actuado pues bastante lentamente no comentamos no que muchas veces para para ver cómo funciona la extrema derecha deja la gestión a un rato y luego se acaban yendo por donde han venido porque claro una vez toca pasar de la antipolética a la gestión pues ahí pierden mucho no pero bueno centrándonos en el caso este ya hemos visto cómo ha cambiado el discurso es decir ahora ya no es un tema de que es un despilfarro ahora es que la culpa de los ecologistas no intentan vender como si eso fuera pues bueno normal y lo más y se lo dijo francuesta pero claro que va a decir francuesta a mí no me ha bloqueado y mira que yo le suelte una bastante bastante gorda pero es que a mí ese tío me cae como una patada en antepierna sinceramente es un cuñado es un cuñado pero es que desde que estaba yo en la facultad de biología que fue cuando empezó a hacerse famoso y mis profesores se echaban las manos a la cabeza cuando lo veía si hasta él ha reconocido públicamente que es un cuñado yo lo vi en un vídeo que si no me acordaré si yo soy un cuñado a mí porque me pregunten cosas a mí déjame con mis animales pero luego le entra el trapo no reconoce que está el trapo y luego se arrepiente luego te lo ves pidiendo disculpas todo el rato pero que sé que luego está recogiendo recogiendo cable claro porque sabe que vive de su imagen entonces hay un punto que no puedes pasar claro y él lo está pasando continuamente entonces tiene siempre que echar dos pasos muchísimo porque el tipo es un es un cuñado es el típico estaría sin existir si no estuviera y en el refugio de animales en tailandia estaría en una barra de barro despotricando de lo mismo para que él vive de su imagen entonces a la fuerza te tienes que recoger cable más de una vez si tienes ese carácter pero bueno si lo que estamos viendo es lo de la junta de castilla y león es que además me hace mucha gracia y esto es una cosa que también muchos negacionistas afirman y es que el la cantidad el área quemada de incendios en españa se ha ido reproduciendo vale y esto es la verdad pero esa verdad me dice una verdad medias porque sí que es verdad que este año se ha quemado más que los últimos 20 años estamos ya en más de 200 mil hectáreas arrasadas pero sí que es verdad que cuando tú miras los datos que había por ejemplo los años 80 hablábamos de 400 mil de medio millón de hectáreas arrasadas que creo que fue en 1985 que era el máximo entonces ellos te dicen ves como ha descendido el número de hectáreas arrasadas significa que el cambio climático no existe o no influye en los incendios o lo que sea eso no es cierto es decir esa es la conclusión que ellos sacan si tú hay un hay un artículo después si queréis os lo puedo pasar porque no tengo ahora mano en el que se ve claramente una relación entre número de hectáreas quemadas y la cantidad de recursos que se destinan a evitar los incendios especialmente los recursos aéreos es decir vemos como a partir de mediados de los 80 se empiezan a usar recursos aéreos en lucha contra el fuego desde helicópteros de bomberos aviones de bomberos helicópteros de vigilancia etcétera etcétera y a partir de ahí se empieza a reducir muchísimo el número de hectáreas quemadas es más se sabe que esto es así que no es simplemente que correlación implique causalidad porque las provincias españolas que menos dinero destinan a los medios anti incendios son las que más cantidad de hectáreas quemadas tiene esto es una sorpresa verdad y ahora resulta que nos viene el señor de la junta de castilla y león el señor este de box el maderman este nunca me acuerdo de su nombre es correcto y dice que luchar contra el fuego en temporada que no es de incendios no tiene ningún sentido luego los bomberos le dicen no no contra el fuego se apaga en invierno y luego va el tío y todo lo suelta como si fuera una frase suya dices cuando ya se ha quemado cuando ya se ha quemado el incendio ese que no sé cuántas hectáreas ha quemado una sesión sigue 40 mil una cosa así pero bueno sin ningún 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 poder y luego creo que fue ayer o antes de ayer santiago abascal salía hablando de los de la secta climática y las condiciones climáticas y todo eso siguen poniéndolo todo en duda que si los ecologistas estamos pagados por la agenda 2030 está ahora que se han inventado que se nueva teoría de la conspiración favorita alguna cosa de estas y nada que no hay manera de sacarles de ahí deshacer razón ellos en el fondo siguen manteniendo su discurso porque es muy fácil si tú básicamente mantienes ese discurso y tú lo que le puedes decir a tus votantes de hoy no tú no te preocupes tú sigue haciendo lo tuyo tú o sea si me votas a mí yo voy a hacer que todo siga que todo sigue como hasta ahora y tú vas a poder seguir seguir saliendo a cazar seguir todas esas cosas todo esto lo pintan como una cosa de hippies o de comprados a esta agenda 2030 ya este capitalismo woke que se han sacado ahora de la manga y todo eso realmente no es no estamos hablando de esos éxitos si tú oyes a los científicos si tú oyes o sea si tú escuchas y tú lees a los científicos a los investigadores que están investigando esto no a lo que sé a los medios de comunicación tradicionales y todo esto si tú los escuchas a ellos lo que te están diciendo es esto el planeta se está calentando a un ritmo que no se había dado en muchísimo tiempo en muchísimo por lo menos 12 mil años por lo menos y probablemente 200 mil el océano se está acidificando a un ritmo que no se había dado ojo atención desde hacía 14 millones de años vale la última vez que sea que se acidificó tanto supuso o sea tanto no tanto y tan rápido supuso una extinción masiva de especies en el océano o sea y esto es una cosa que si queréis podemos hablar la acidificación del océano porque esto realmente es una de las cosas más graves que hay en 1900 el ph del mar era aproximadamente de 8 con 25 es decir es ligeramente básico simplemente básico a día de hoy el ph es de 8 con 0 6 vale esto significa que ha caído de 8 con 25 a 8 con 0 6 y la gente diga uy ya ves tú qué tontería lo que pasa es que esa gente se suele olvidar que el ph es una escala logarítmica claro eso significa que cada grado son 10 veces más el anterior es decir ahora mismo tenemos un 30 por ciento más de hidrones protones por decirlo de esta manera en los mares que hace 150 años vale porque hace 120 años y esto puede parecer una chorrada pero precisamente la cantidad de co2 que los mares absorben es brutal es brutal o sea los mares son las grandes esponjas de co2 del planeta gracias a los mares nosotros no estamos básicamente cocinándonos en nuestra salsa bueno a medida que se va acidificando el mar empieza a perder la capacidad de absorber co2 básicamente por una cosa que se llama saturación es decir tú tienes un límite y cuando más vas saturando lo más cuesta de seguir absorbiendo co2 pero es que además todo esto también tiene consecuencias nefastas para la vida porque precisamente esa acidificación puede significar cosas como que los huevos de los peces no tengan la suficiente cantidad de minerales como para poder formarse lo mismo pasa con los exoesqueletos de los artrópodos con el fitoplacton con cosas que son el alimento de la mayor parte de los grandes de los peces de los grandes mamíferos y todo esto entonces lo que estamos haciendo aquí es acidificar el planeta a un ritmo bestial tan alto que la vida manera es incapaz de adaptarse a un cambio tan tan brusco y tan tan rápido pero claro cuando cuando hacemos eso básicamente lo que estamos garantizando es una extinción masiva de la vida en el mar vale ya no sólo por lo grave que eso supone un colapso ecológico de ese nivel sino porque también en unas 2.000 millones de personas dependen directamente del mar para vivir entre 1.000 y 2.000 depende de cómo considera esa actividad entonces no estamos hablando de ya de la crecida del mar estamos hablando de una extinción masiva que ya lo estamos ya se empieza a ver o sea ya se empiezan a ver animales marinos que tienen malformaciones en su exoesqueleto o en sus espinas o en los huevos porque el mar no se acidifica al mismo nivel no es una cosa que cambia todo el mar básicamente tiene corrientes exacto y hay zona hay zonas donde se acidifica más rápido hay zonas donde se acidifica más más lento hay zonas que se calientan más rápido hay zonas que se calientan más lento hay zonas donde el nivel del mar crece más rápido hay zonas donde no el mar no es un todo es una cosa dinámica entonces hay una serie de corrientes una serie de mecanismos que hacen que eso que no no se haga todo a la vez hay que tener en cuenta de que hay algunas zonas donde se ha acidificado tanto que ya estamos empezando a ver y eso te lo dirá cualquier cualquier biólogo marino que haya trabajado con eso y ha hablado con muchos de ellos y me lo han dicho y me lo han confirmado o sea ya están empezando a ver los efectos de la acidificación marina en la fauna de marina y la verdad es que todo esto que estás comentando pues bueno es enormemente grave no desde luego parece que las cosas están bastante mal no claro ante esto que estás diciendo no porque buenas tenemos comentarios del chat una cuál crees que sería la manera o sea que habría que hacer para revertir esto no es decir si hay posibilidad por supuesto y luego qué papel tiene la gente común o que no tiene si esto es una cosa de la estructura y de las grandes élites y después de esto bueno creo que podríamos porque mira por ejemplo karim díaz dice la única esperanza es que alguno de los millonarios flipados empieza a invertir en ingeniería para revertir la situación suponiendo que sea posible y se vea que ahí se puede sacar pasta luego agencia te dice el planeta y sánchez drago se están calentando no tiene nada que ver pero mucha gracia entonces es bueno es un poco no creéis que china y nomás dice creéis que china debería ser sancionada de alguna manera ya que es el país del mundo que más contamina el doble de eeuu bueno china contamina porque es la fábrica del mundo claro eso es así eeuu contamina más a efectos de cantidad de co2 per cápita eso sin negar a un chino no emite ni muchísimo menos el doble de cantidad ni la misma cantidad que estamos millones de personas a lo que sí estamos unidos son 400 o 300 pero la cuestión es china debería ser sancionada deberían ser sancionadas las grandes compañías grandes multinacionales que tienen las fábricas en china que son ellas quienes deciden contaminar es que aparte le vamos a pedir que eso es una cosa que yo he pensado muchas veces a los países emergentes que no no crezca y mucho que contamináis después de que los países del primer mundo lleven desde el año 1800 y pico contaminando con la cantidad que se ha contaminado claro es que pedir eso es un poco de cabronazos el problema es que hacer ahí no porque esas cosas con la china no voy a parar de industrializar me dices ya pero si todos industrializa como eeuu acabamos todo muerto todo muerto seguro que eso es lo que decía fidel eso lo dijo fidel en la cumbre de río claro en el discurso ese que tenía que se llama mañana será demasiado tarde lo dices las imaginan que cada ciudadano chino cada ciudadano indio cada ciudadano quisiera tener el nivel de vida eeuu claro ese es el problema claro como les dices o sea nosotros nos hemos hecho un país rico vale gracias a extraer los recursos vuestros porque en la riqueza docente porque el extractivismo de lo que eran sus colonias y sigue procediendo y vale y es y sí sí porque ahora ya no tenemos colonialismo pero bueno no os preocupéis porque el extractivismo sigue en esta sigue igual y esto es tampoco pero bueno al final claro ahora con qué con qué altura moral vas tú a decirles no 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 sea tú es que tiene está condenado a ser pobre porque si no el planeta se va a la mierda está bien o o sea lo que tú para empezar tendrías que hacer escoger y dejar de ser o sea dejar de contaminar tan a lo bruto y cómo estás haciendo porque estas personas precisamente son las que menos culpa de la crisis climática tienen es decir un ciudadano de bangladesh un ciudadano de burkina fas un ciudadano de que te digo yo vietnam contamina una fracción de lo que contamina un europeo y un europeo contamina una fracción de lo que contamina un estadounidense y eso simplemente mirando por países porque si empezamos a mirar por clases entre clases sociales ahí nos vamos a decir o sea creo ahora mismo que cada ciudadano de lo que serían los dos cuartiles o los dos quintiles intermedios de la destrucción por renta en españa emite seis toneladas de carbono al año y los que estarían en el 10 por ciento superior de lo que emiten creo que son unas 250 pero es que lo que están en el 1 super por ciento superior emiten 1500 toneladas y conforme te vas subiendo ahí se va se va se va se va agrandando de manera exponencial porque porque tienen un estilo de vida que les da absolutamente todo igual pero el problema tampoco es su estilo de vida vale porque al final ellos son muy pocos es decir yo siempre he dicho que lo que hay que hacer es comerse a los ricos si nos ponemos a los ricos ahorramos me hicieron hicieron un vídeo por eso en un vídeo seguro seguro pero bueno yo quiero comerme los ricos disculpa una cosa si hay perdona porque fsh 1988 se va se va a dormir nada si no es punto sobre el discord yo quería agradecerte que te ha suscrito con prime también acope de tres muchas gracias indígena indígena indigente imán memón o algo así a dar muchas gracias a todos ya todas bienvenidas a la familia y por darnos no este pequeño apoyo fsh 1988 dice hoy era el último día del curso de fachología efectivamente los fachólogos están hoy aquí pero en agosto fachólogo me flipas y algún día me invitan a un tweet ese va a ser mi subtítulo y nada perdona por el inciso shine puedes puedes seguir por aquí dice alguien que guapo es has generado sensación en twitter como viejo sabroso que te he maltratado yo me cago en la leche madurito sexy aún no he cumplido los 40 y yo soy un madurito que si a partir de los 25 ya eres madurito y para trabajar ya a partir de los 40 a los 25 muy joven a los 40 muy viejo bueno las fachacharlas las fachacharlas puede parecer lo contrario pues efectivamente no a mí por ejemplo me hace gracia no el tema de por ejemplo un europeo de limitar los vuelos comerciales o los vuelos pues bueno porque contaminan mucho no y luego pues ves que un multimillonario coge un avión como la mujer de un futbolista no recuerdo quién fue y cogió un avión para ver un concierto y el avión contaminaba no sé cuántas toneladas no sé una locura el número claro con que con qué actitud moral luego le dices a la gente en lo que sea una vez visto eso aunque bueno como tú dices es verdad que la élite numéricamente es poca entonces bueno tendría que llevar una cosa muy loca pero claro el tema de la industria no las fábricas el generar la riqueza no me seguir manteniendo el capital funcionando y dando tanto dinero que está arrasando el planeta más grande claro ahí está ahí está precisamente una de las de las grandes disquisiciones una de las cosas con las que yo más he tenido más discusiones y todo esto con la gente porque claro lo que volviendo un poco lo que estamos diciendo antes de la responsabilidad del consumidor si nosotros cambiamos está nuestros hábitos de consumo podemos salvar el planeta y todo esto entonces ahí está la pregunta son los hábitos de consumo lo que hace al sistema de producción o es el sistema de producción los que hacen los hábitos de consumo pues la respuesta mucha gente la tiene ahora en la palma de la mano y no hablo figuradamente hablo literalmente mucha gente lo tiene aquí en el móvil o sea darle la vuelta al móvil podéis sacar la batería no ya no se puede porque no se puede o sea no se puede o sea no se puede sacar la batería no se pueden cambiar las piezas o sea los móviles ahora mismo son cajas perfectamente herméticas que si se rompe o se estropea una pieza o se queda obsoleto se va entero a la basura entero vale porque no se puede muy sencillo ganan más dinero si ganan más dinero si tú cada vez que una pieza se te rompe se queda obsoleta o empieza a funcionar mal cambias todo el aparato vale y te compras uno nuevo o sea en eeuu hace cinco años se cambiaba un móvil cada 22 meses hoy se cambia cada 18 meses vale porque si tú le preguntas a la gente y por qué estarías en contra de coger y tener un móvil que le pudieras que con un tornillo le pudiera sacar la batería y le pudieras cambiar las piezas que te lo pudieras como si fuera un ordenador como si fuera el típico pc donde tú puedes sacarte la ram y ponerte nueva rave o sacarte y cambiarte de hecho de eso hay que tirar todo el típico eso no había una directiva europea que querían hacer que se pudiera ahora ahora van a hacerlo claro pero ahí ahí está ahí está ahí está ahí está el quid de lo que yo quiero hablar el mercado no obedece a eso es decir cuando nosotros cuando yo digo que es el sistema de producción el que hace los hábitos de consumo me refiero precisamente a esto me refiero a que las grandes compañías que fabrican teléfonos móviles decidieron que era más rentable hacer los teléfonos móviles de manera que no se pudieran abrir y no se pudieran reemplazar ni se pudieran reparar vale entonces dónde está la solución la solución está en que alguien obligue a esos dueños de ese sistema de producción a cambiarlo ahora estamos hablando de la directriz europea que les va les va a obligar a hacer eso pero cuando no quede otra pero esto es un ejemplo es decir igual igual que hay móviles puede ser cualquier cosa cualquier cosa sea lo que estábamos diciendo de los coches como están hechos los coches cada vez son más grandes porque los coches son cada vez más grandes o sea si tú miras cómo era un coche de 1970 como es un coche de ahora no tiene ningún sentido un coche ahora es casi el doble de grande que un coche de 1970 en eeuu el 75 por ciento de los coches nuevos que se venden son o subs o pick up porque no tiene ningún sentido eso cada vez contamina más no sólo contamina más sino que además es mucho más peligroso porque si una persona con un coche normal choca contra un sub o contra un pick up tiene muchísimas más probabilidades de morir que al revés es además horrible para las carreteras porque cuanto más grande es un coche más más daña la carretera es el daño además es a la potencia de cuatro si no recuerdo mal entonces claro porque porque realmente nosotros tenemos aquí porque la industria decidió que sacaba más dinero vendiendo subs y vendiendo pick up y vendiendo 4x4 la gente que vive en ciudad exacto a gente que vive en un chalet que no lo necesita para nada que lo único que coge el coche es para ir al supermercado una vez a la semana realmente necesitas un pick up pero claro es dónde viene la psicología del miedo que es una cosa que a nuestros amigos los fascistas les gusta mucho jugarlo y también la industria del marketing lo sabe de sobra lo sabe de sobra desde que en los años 20 listerine sacó este anuncio que decía si no te grabas con listerine te olerá mal el aliento y no podrás casar vale pues desde ese momento ha jugado mucho con el miedo entonces en eeuu por ejemplo el tema este que estábamos hablando de que si un sub choca contra un coche normal contra un sedán que tiene las que tiene las de perder o sea quien tiene todas las papeletas de morir es el del sedán no del sub entonces te dijeron la única manera que tienes tú de sobrevivir a una cohesión con un sub es estar en otro sub si es más grande mejor entonces se cree hay una especie de carrera de las armas son más grandes y eso es jodido para el planeta es jodido para las carreteras y escondido para las propias personas porque esos coches son peligros con ruedas vale porque hay muchísimos más atropellos la gente que es atropellada tiene mucha más probabilidad de morir simplemente porque la zona de impacto pasa de estar en las piernas a estar en el pecho vale entonces es horrible para todo el mundo pero eso no ha sido decisión del consumidor eso ha sido una maniobra que han forjado las el cártel de los productores de los fabricantes de coches y lo han decidido así el coche eléctrico es anterior al coche de gasolina al motor de gasolina anterior en 1920 había más coches eléctricos y coches de gasolina en 1920 hace 100 años que pasó que los los dueños los varones del petróleo decidieron que no que los coches deberían ser coches con motor de explosión porque porque así necesitaría gasolina y eso necesita y eso significaba más consumidores pero es que hicieron básicamente fue usar todo ese dinero para por ejemplo a todos los ayuntamientos a todo para que dejaran de comprar coches eléctricos y empiezan a comprar coches de gasolina entonces dónde está ahí la elección del consumidor el consumidor no ha tenido ninguna elección todo todo todos los avances que se hicieron en coches eléctricos hasta hace 20 o 30 años básicamente todos fueron saboteados sistemáticamente por el cartel de las grandes petrolíferas todas y como esos mil ejemplos entonces realmente hacen los hábitos de consumo el sistema de producción o es al revés y mirar justamente sobre proyectos apunta muy interesante y bueno de hecho yo creo que se responde un poco solano por lo que has dicho y mira esto es una pregunta un poco personal el tema de el gran futuro no como el coche eléctrico es decir de las baterías y tal pero claro muchos científicos están diciendo de no está nada claro esto no en plan de porque no está claro que vamos a poder generarlas en la cantidad para todo el mundo luego son muy complejas a la hora de cambiarlas y tal y a día de hoy tienen por capacidad y bueno y todas estructuras que había que construir no desde cero prácticamente para mover toda esa infraestructura eléctrica y luego hacer eso ya no a nivel de las naciones de los países desarrollados sino a nivel global no entonces tú de ese tema que piensas no es es una moto no están vendiendo el tema de todo eléctrico y para para salvar el planeta o hasta cierto punto a ver si no vale es decir sí que es verdad que sí que hay como mucho miedo en electrificar las cosas pero hay un libro muy bueno de saúl griffith que se llama electrify que que bueno a analizar el tipo es un ingeniero australiano y él analiza que supondría electrificar completamente todo lo que sería todo eeuu una de las cosas que a mí más me chocaron cuando leí el libro y es que el 50 por ciento de toda la energía que se usa en eeuu el 50 por ciento ojo se usa en extraer mantener construir y transportar combustibles fósiles es decir si te sacan los combustibles fósiles te sacas el 50 por ciento del gasto energético que ya se está usando a día de hoy vale esto tiene una explicación los primeros pozos petrolíferos que se descubrieron era muy fácil de conseguir petróleo pero a medida que se van acabando el nivel va bajando cada vez requiere más y más inversión sacar petróleo vale o sea ahí ya tienes que sacar que meterte en el fracking en cosas así cuando empezaron aquí con el fracking empezaron los terremotos y la tecnología segura está eso eso por una parte pero es que luego hay otra parte vale claro sí que es verdad que ahí hay una limitación que son los las baterías privadas es decir especialmente el litio no creo que haya suficiente litio pero como para construir todas esas baterías sinceramente y aunque lo haya pues al final también estamos en lo mismo cada vez va a haber menos entonces va a ver van a empezar a hacer un haber una pugna por esos depósitos de litio va a estar la gente dando golpes de estado en los países que tengan ese litio ya conocemos cómo funciona todo esto la solución no es esa la solución es reorganizar completamente la sociedad es decir cuando yo hablo de reorganizar ya claro que es muy fácil es decir me organiza completamente las ciudades para adaptarlas al coche las ciudades antes del siglo 20 no estaban adaptadas al coche las adaptamos nosotros porque los grandes compañías fabricantes de coches pusieron mucho dinero para que eso ahora no sea ahora lo que se trata de hacer sería de hacer el coche una redundancia es decir no una necesidad ahora por tal y como está con por tal y como está configurada el urbanismo y todo eso necesitas el coche incluso para ir a poner aquí en europa no tanto en eeuu donde todo el mundo vive en suburbios es una auténtica locura coge y hace lo que hicieron por ejemplo en europa del este alguno de vosotros habéis ido a praga si yo yo vivía en praga un año y vivía en las afueras de praga para la maravilloso cada calle había un tranvía pero escucha europa europa maravillosa si comparado con eeuu sí claro europa ya ha hecho avances en ese aspecto no pero claro maravillosa te puedes mover en transporte público en bici el coche no tiene prioridad muchas ciudades se han captado la idea o sea cosas como madrid central que aquí fue una controversia lleva ya en ciudades como londres incluso llevan años de hecho es que la gente no quiere no quiere que sus ciudades estén llenas de coches no quiere eso ni ciertas cuestiones también es verdad que el coche es un símbolo de estatus porque la maquinaria de marketing de estas empresas lo ha convertido en eso un símbolo de estatus no es únicamente una herramienta además herramienta que si te paras a pensarla es completamente absurda o sea necesitar un cacharro que pesa casi mil kilos para transportar una persona de 60 70 80 kilos no es la cosa más óptima del mundo sinceramente pero hemos hemos diseñado nuestras ciudades en torno a eso entonces como hemos diseñado las ciudades en torno a eso ahora mucha gente necesita coger el coche para cualquier tontería los oye y si se hizo una vez también se puede hacer simplemente hace falta voluntad política y si no hay voluntad política pues lo que tiene que haber es una voluntad popular para forzar esas cosas porque al final estamos en lo mismo o sea yo siempre lo he dicho sea aquí lo único que puede realmente salvar el planeta es un cambio completamente es un cambio radical en el sistema de producción o sea no podemos seguir fabricando tonterías enormes que no necesitamos para nada no podemos seguir teniendo que coger el coche hasta para ir a comprar el pan porque básicamente no puedes hacer otra cosa no necesitamos muchísimas cosas de las que nos de las que nos están vendiendo pero que a veces nos están convirtiendo en unas necesidades que realmente no es así no necesitamos todo eso y el gran problema creo yo es que nos han metido en la cabeza que la prosperidad sólo puede ser prosperidad privada vale cuando la prosperidad la verdadera prosperidad debería ser pública y ahí es donde entramos en el tema este del decrecimiento no sé si queríais también hablar de ello yo creo que es interesante no sé si nos dará tiempo pero la verdad es que me gustaría antes pasar al público porque hay bastante preguntas por aquí si queréis luego que podéis preguntar lo que queráis solamente que es tan interesante que estamos todos embobados con lo que dice shine pero recordar que aquí se puede participar y me ha hecho un comentario de antonio barea pues vente a sudamérica y verá lo que es depender del coche efectivamente que en sudamérica además el tema de los transportes públicos de larga distancia está increíblemente vano que dices que en europa a eso nos quejamos pero vamos comparado claro la distancia es una maravilla y no hay que claro hay como como las reglas no porque es muy fácil decir que aquí funciona pero en otras zonas bueno te han hecho un par de piropos chinas que vamos dice que pagaría twitter por escucharte y tal pero no pero podéis para descubiertas 10 1 del 71 la pregunta que no entendí muy bien una broma que opinas del ecologismo pirómano vale ecologismo pirómano no sé si era una broma que has hecho colación o algo puedes aclarar la 10 1 31 en cervezo usa ha comentado que se había dicho dos cosas erróneas que los móviles se pueden reparar y en europa se vende mucho sur pero también compactos tipo clio y aris yo creo que lo que ha dicho sea y no son no son cosas absolutas es decir claro que los móviles se pueden reparar sabes pero es que antes que el móvil no reparaba yo siempre y hace 10 años me reparaba yo el móvil ya no puedo yo no tengo grandes conocimientos yo antes que le cambiaba batería se lo cambiaba todo y ahora es imposible ahora no tengo que llevar una tienda especializada siempre claro que si sabes lo podrás arreglar vamos a que lo que se refería a eso no a como así sí sí claro 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 obviamente además ten en cuenta que muchas veces ahora cada vez más y más y más están metiendo piezas que son apple o sea la única manera de reparar un apple que hay es llevándolo a una tienda de apple porque cada porque cada pieza tiene está cubierta por el drm de manera que según la ley sería un delito acceder a ella en esto con el doctor que es uno que ellos y que todo el mundo debería seguir habla mucho de esto y él lo ha explicado muchas veces pero vamos o sea si en españa no se venden no se vendan tanto sus como en eeuu pero sí que es verdad que hay una tendencia que cada vez se vendan sus y ya yo ahora veo ahora veo muchísimos más y de hecho es no es sólo en europa o en eeuu es a nivel mundial o sea la venta está creciendo ahí están los datos los pueden buscar cualquiera por internet yo ya lo hice en su momento y están están o sea para que no los tengo aquí a mano pero yo particularmente no sé mucho pero sí que te puedo decir que viendo un foro de extrema bueno donde la crema del tecno impotente no como es el foro coches habla mucho de por qué todo el mundo lleva subs ahora no entonces por ese detalle lo tengo lo tengo y guardado no bueno mira preguntitas a vale dicen que lo dice por por la broma del pp no porque los ecologistas hacía a prender en fuego a las cosas no porque vale pregunta karim díaz pregunta el hidrógeno verde es realmente the new big things culebrera 28 pregunta de la crisis alimentaria y el modelo agra qué opinas bueno a ver vamos por vamos por partes si el hidrógeno el hidrógeno verde es que hay dos tipos de hidrógeno está el hidrógeno verde y el hidrógeno azul vale lo que pasa es que muchas veces quieren pasar el hidrógeno azul como hidrógeno verde en realidad el hidrógeno azul sale de combustibles fósiles entonces no es una alternativa que realmente sea ecológica el hidrógeno verde y que más que el hidrógeno verde estaríamos hablando de otros gases porque más que el hidrógeno creo que es más más útil el metano sí que se puede hacer a partir de bueno a partir de coger el exceso de energía que tengas por ejemplo unas horas pico donde estás produciendo más energía de la que se está consumiendo y usar ese exceso energía para fabricar metano para fabricar hidrógeno etcétera ahora mismo es the next big thing podría ser los a cierto punto pero no lo creo yo o sea no creo simplemente porque no tenemos la infraestructura para hacerlo a día de hoy ya se puede hacer pero se puede hacer en pequeñas cantidades y todo eso y además en la gran mayoría de las de las ocasiones lo que se nos vende como un hidrógeno verde no es hidrógeno verde es hidrógeno negro o sea que viene de los combustibles fósiles que simplemente han cogido aunque más combustibles fósiles los han transformado en hidrógeno pero han generado las mismas emisiones sí o sí entonces estamos en lo mismo no va de eso o sea lo suyo sería las grandes centrales solares o termosolares o hidráulicas o lo que fuera para generar ese hidrógeno ahora es más útil es más útil otro tipo de almacenamiento de energía o sea estamos yo por ejemplo apostaría por el almacenamiento de energía por gravedad que básicamente consiste en hacer un gran reservorio de agua vale y cuando estemos en esa zona pico donde se está produciendo más energía de la que se está consumiendo la energía sobrante para coger el agua que está bajo y subirla arriba de manera que por la noche cuando las centrales solares no están produciendo se puede coger esa agua que está almacenada en gravedad dejarla caer como si fuera hidroeléctrica pero bueno ahí hay varias cosas y luego sobre la crisis alimentaria perdona una cosa porque relacionado con eso han preguntado el enaman el enamanas es una opción para turismo sin hidrógeno porque se usan transporte público urbano solamente pues la verdad que no lo sé no lo sé no sé por qué sí que es verdad que visto autobuses que van con hidrógeno sí vale pero claro yo por ejemplo en ninguna gasolinera visto donde puedes enchufarte hidrógeno no están preparados para eso supongo como en los coches de gas no existen y tal pero pero hay que buscar las las pocas gasolineras pues eso sí en la otra pregunta de la crisis alimentaria y el modelo agra que yo no sé bueno el modelo agra no lo conozco la verdad o sea yo sí que puedo decir que la crisis alimentaria es una cosa que ya es bastante real a ver hay que entender una cosa nosotros producimos más comida de la que puede alimentar a todo el mundo o sea ya en 2015 creo que fue ya se hablaba de que producimos suficiente comida como para alimentar a 10.000 millones de personas siendo en ese momento 7.000 alrededor de 8.000 seguimos produciendo más comida de la que realmente necesitamos lo que pasa es que buena parte de ella se va a la basura o sea hay varios estudios y cada estudio lo peor se va a la basura en europa un 40 por ciento de toda la comida el tema de que hayan fresas todo el año no en plan dices y luego te vas de dónde viene la fresa y dices hostias la fresa que me hizo gracia no una cosa es que vive fresas que venía de argentina no de empaquetada en argentina y hecha en bueno pues ya sabéis eso es el libre mercado arreglando las cosas chicos es el libre mercado dándote a ti las cosas que tú necesitas necesitas fresas pues el libre mercado te da fresas que las empresas han tenido que recorrer todo el mundo dos veces para que tú tengas fresas no te preocupes el hermano invisible que te da fresas todo el año claro si se mueren las ballenas aquí es que es terrible y vale luego mira tenemos un chico que yo creo que es un poco bueno negacionista no tampoco digamos que es negacionista aquí y tal pero sí que ha hecho bastantes comentarios y ya y nada y vamos al paso claro porque nada han sido respetuosos y tal en pregunta que el omon barra baja elo te dicen los científicos sobre la modificación artificial del clima que provoquen lluvias en emiratos árabe en emiratos en aves audí tiene consecuencias y luego una pregunta sí que vale qué información tienes una existencia un agujero de la tapa de ozono situado sobre la franja ubicada entre los dos trópicos planetarios y cuyo tamaño supera siete veces al de la antártida vale pero bueno respondo primero a la primera pregunta sí y eso tiene que un poco que ver con lo de la enge la geo ingeniería la geo ingeniería y yo lo que sobre todo lo que veo en el tema de la geo ingeniería es que mucha gente está vendiendo auténticas fantasías diciendo que básicamente es esto es otro otro discurso el discurso del optimismo el discurso que nos dice que como la tecnología nos ha sacado de muchos marrones la tecnología nos sacará también de esto pero cuando tú paras a te paras a mirarlo realmente todo lo que están proponiendo a día de hoy no existe o sea a día de hoy estas grandes cosas que pretenden hacer de coger y poner torres perforadoras en el ártico para sacar el agua que hay debajo de los glaciares para que los glaciares no se sigan deslizando o pretender coger y esparcir toneladas y toneladas de de hierro sobre el mar para evitar su acidificación o estas cosas de tirar aerosoles en el sobre la atmósfera para intentar bajar un par de o sea estas cosas no se tiene ahora mismo la capacidad o sea y aunque se tuviera tampoco conocemos cuáles serían las las causas o sea el problema de que tienen las más la atmósfera es que sus dinámicas son muy difíciles de predecir y una cosa que te puede arreglar algo te puede generar otra cosa sabemos que los aerosoles tuvieron un impacto muy grande dentro de lo que sería el agujero de la capa de ozono y que de hecho podemos ver que en el momento en que se prohibieron los cfc es ese agujero empezó a hacerse pequeño sobre el agujero de ese de los trópicos no tengo ninguna ninguna información y además es muy extraño porque precisamente es en los trópicos donde más gruesa es la capa de ozono o sea lo lógico es que se dieran en las zonas polares no en los en los trópicos pero no lo sé no tengo ninguna información al respecto sí sí si quieres mirar hacemos dos o tres preguntas más y seguimos con el tema del decrecimiento podéis seguir haciendo vale me gustaría escuchar rato donde shine acerca de como los medios tradicionales informan de estas horas de calor extremas al límite de lo soportable con imágenes de niños comiendo helados y bañándose con una piñetera sonrisa y luego conoces ecofascistas españoles como pecta o por todos tengo la suerte de no conocerlos así que me suenan pero pero bueno son recientes y yo alejarme lo más posible del ecofascismo porque es lo que ya nos faltaba y luego me ha hecho mick mick macarena espero que vaya bien y sabe mucho de extrema derecha está ahí mirando de todo y nada dime no cuál es la primera pregunta que sí me gustaría escuchar la opinión de shine acerca de cómo los medios tradicionales informan de estas horas de calor extremas al límite de lo soportable con imágenes de niños comiendo helados y empañándose con una piñetera sonrisa bueno esto me hace pocos días salido el caso este que estaban entrevistando al meteorólogo este británico no sé si visteis el clip y era era una misora bastante de bastante muy 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 derecha y que hay en gran bretaña y estaban entrevistando al meteorólogo diciendo el meteorólogo que se acercaba a una ola de calor que podía superar los 40 grados y que aquello no era bueno pero no era buen tiempo que básicamente aquello era una temperatura potencialmente letal para que gran bretaña no estaba preparada y que pudiera haber cientos incluso miles de excesos de muerte y la presentadora decía ay pero yo quiero que estemos felices por el tiempo es que así y claro el meteorólogo diciendo los hay muchos meteorólogos que no están diciendo que tratar en un clima que es potencialmente letal de hecho en españa no sé cuántos y cuántos excesos de muerte de ahí carayamos ya como más de mil y eso que se está bien lo que estamos acostumbrados para estructuras están preparadas para este calor y todo eso claro en 2003 hubo una ola de calor que dejó 72.000 muertos en españa en europa en europa de los cuales 13.000 fueron en españa vale el verano de 2003 dejó 72.000 muertos claro y muchos meteorólogos ya están diciendo que no es manera de presentar estas cosas que ya está bien de hay la playita el chiringuito el helado el niño bañándose en la fuente y el perrito bebiendo agua pues eso no es manera de presentar las cosas y chavales que nos hacen que nos hacen raíz disculpa que nos tiene una raid de ciencia con big man de 18 personas hola qué tal muy buenas noches no sé quién eres ciencia con big man pero muchas gracias bienvenidos y bienvenidas todos y todas estamos teniendo la noche con bastante gente somos 224 a las 11 de la noche hablando de cambio climático y extrema derecha pero bueno ahora es que muy de mucha ciencia hoy gracias a sean más sean más sean más que la verdad es que está haciendo bueno está resolviéndonos todas las dudas no la verdad es que ahora estamos hablando un poco de cambio climático en general no de las consecuencias y de cómo bueno en general no de generalidades la verdad cómo solucionarlo quién debería solucionarlo y tal y ahora está sean más sean respondiendo preguntas van a acabar un par de preguntitas y enseguida empezamos a hablar de decrecimiento vale chicos y chicas y ya ya aprovecho esto para decir a todos y a todas que recordaros que somos al descubierto emitiendo desde el canal de spanish revolution lo que son los cracks nos llevamos muy bien y que podéis encontrarnos en al descubierto punto org es nuestra web y desde ahí ir a todas nuestras redes sociales es muy importante que es bueno que nos apoyéis a nosotros como a cualquiera a los medios independientes no podéis seguirnos en facebook en inter en instagram en youtube en tiktok hasta en tiktok porque hay que hay que hasta hay que estar no hay informando en otros formatos y por supuesto si os gustan los podcast tenemos nuestro propio podcast en la trinchera en el capítulo 12 hace un par de semanas pronto vendrá el 13 y por supuesto y que podéis escuchar en apple podcast hay box y spotify y por supuesto si queréis ayudarnos a seguir pues podéis haceros son suscriptores en el descubierto una cuota de 235 10 euros al mes y que van con distintos regalos no dependiendo un poco de la cuota y así ayudarnos a seguir y por supuesto pues bueno ayudar a los compañeros de spanish revolution que hacer un gran trabajo desde hace un montón de años no y podéis suscribiros aquí a su twitch o de o si tenéis prime pues una vez al mes sabéis que podéis dárselo a quien consideréis no entonces pues bueno hasta aquí este pequeño speech y ahora te paso a dos preguntas de cudeiro sacks y acabamos esta ronda en cuanto a tiempo si no cambiamos nada creéis los expertos creen los expertos que para una crisis climática o energética sería que no tenga marcha atrás estas cifras se barajan al respecto a ver que no tenga marcha atrás eso es muy relativo en qué escala de tiempo a darle un millón de años y seguro que te lo arregla pero claro aquí estamos diciendo y cuando estamos hablando de la acidificación de los océanos por ejemplo hay estudios que lo ponen diciendo que una vez hayamos alcanzado 450 partes por millón de co2 en la atmósfera estaremos hablando de una cantidad de acidificación de los mares donde ya habrá una subsaturación de la graconita y cosas de estas bueno que ya vamos a empezar a tener unos niveles que serán incompatibles con buena parte de la vida marina pues eso es uno de esos puntos dicen ese artículo creo que habla de como mucho 2038 vale luego sí sí pero bueno ya veremos ya veremos al final no dejan de ser estimaciones pueden quedarse cortas pueden quedarse pueden al final lo que estamos viendo es que de hecho pocas pocas estimaciones en cada portas sino que los 40 grados de reino unidos esperaban para 2040 2015 y claro exacto y nueva zelanda el nivel del mar está subiendo el doble de lo esperado en irlanda el nivel del mar está subiendo el doble de lo esperado hay un hashtag que si lo queréis consultar en twitter que se llama faster than expected que es básicamente más rápido de lo que se esperaba y eso es básicamente lo que es lo que lo que está pasando la puntada de esto es que es exponencial eso es lo que la gente no entiende una vez las variables empiezan a confluir porque esto lleva la significación la significación lleva la pérdida de no sé qué y eso lleva no sé cuántos y esas variables se empiezan a confluir y claro claro el problema es que esto al final es teoría del caos cuantas más variables hay más difícil es predecir efectivo que sí que sabe lo que sí que sabemos es que hasta ahora todo lo que se ha intentado sea todo lo que sea todos los modelos básicamente han acertado bastante bien bastante bien otra cosa es que luego te mire es lo que decían los científicos o sea los periodistas que decían los científicos que eso es diferente pero las exacto pero porque los periodistas siempre pillaban el modelo más extremo y lo presentaban como lo que decían los científicos y realmente no es pero real realmente lo que estamos viendo es que ahora mismo el grado y medio es prácticamente seguro eso está asegurado y muy probablemente los dos grados también logrado no ser catastrófico ahí sí que estamos hablando de una pérdida de biodiversidad masiva especialmente en el océano de unas olas de calor que se que se pueden bueno expandir tanto en días como en temperaturas como en duración de esas olas de calor vamos a ver cosas como una corriente de vuelco meridional del atlántico norte la amo que es la cinta transportadora que básicamente transporta el calor entre el hemisferio sur y el hemisferio norte y también transporta nutrientes en el océano atlántico que ya se está debilitando mucho que de hecho se ha debilitado alrededor de un 25 o 35 por cien la última vez que pasó eso hubo una clase de acción pero bueno ahora es demasiado complejo lo que sí que a ver difícilmente vamos a poder revertir a los niveles que había de preindustriales no eso no lo vamos a hacer ahora bien ahora se trata de un control de daños cuanto más tardemos en reaccionar cuanto más calentemos el planeta más daños ahora y esos daños como bien habéis dicho serán exponenciales y especialmente porque lo he leído antes en el chat que alguien lo ha dicho afectarán más a los países en vía de desarrollo de hecho efectivamente hace poco hace poco con the guardian están diciendo que había no sé si eran 14 países del áfrica subsahariana que ya estaban estimando que en la próxima década tendrían que destinar el 22 por ciento de su pib a la mitigación de los efectos del cambio climático de media de media hay países que más cuando la media de lo que se destinaban salida creo que era un 4 con 5 por ciento o sea cuanto más dinero tengan que destinar a sus países a la mitigación de esos efectos de la crisis climática menos dinero podrán gastar por ejemplo en sanidad en pensiones yo tengo una pequeña duda con esto vale y perdona que te corte pero a raíz del tema de invertir el cambio climático porque claro yo tengo muy claro que el tema este de la geo ingeniería es complejo pero sí que han comentado por aquí que sí que verá que algunos científicos están estudiando medidas por ejemplo para el tema del efecto albedo vale al reducir el deshielo no se refleja mismo sol y vamos al tema al rollo exponencial y demás y estaba pensando en de alguna manera poner reflectores que decir claro esto hasta hasta qué punto se puede emplear la tecnología para intentar revertir aunque sea parte de cambiar el clima con un aparato gigante no existe la tecnología para poner esos espejos no existe claro hablan hablan de cara habla como proyectos de investigación evidentemente hasta que podemos ver a todo lo realista la geoe ingeniería creo yo hasta cierto punto podrá jugar un una parte del papel vale y aquí sí que hay cosas que sí que sabemos que pueden funcionar una de ellas sería por ejemplo la meteorización aumentada la meteorización aumentada consiste en coger arenas de basalto vale son unas tierras que además son muy abundantes pero que se tienen que extraer y todo eso y usarlas para fertilizar los campos cuando estas arenas de basalto se disuelven con el agua por la propia reacción química química atrapa co2 de la atmósfera vale entonces se trataría de coger esto y hacer una campaña masiva por coger estas arenas de basalto y fertilizar muchísimo con ello además esto además fertiliza y podría solucionar el tema de la crisis alimentaria sería win win pero hay un problema hay un problema y el gran problema es que esto ahora a día de hoy supondría que por cada tonelada de carbono que tú sacas te tendrías que gastar creo que son 190 euros y aquí entramos en el está este invento del capitalismo fantástico que es el mercado del carbón ahora mismo se calcula que cada tonelada de carbono ahora mismo los precios no se ven no los he mirado pero estarán alrededor de 50 euros o por ahí vale eso significa que si lo de los créditos del carbono sabe lo que es no sé si y yo no vale básicamente es como si yo como compañía plantó tantísimos árboles vale y estos árboles me absorben una tolerada de co2 yo recibo un crédito que vale x 50 o lo que sea que lo puedo intercambiar con otro para que este otro contamine eso vale y ese precio se deduce en el mercado del carbono claro ese precio está muy muy infravalorado en el sentido de que ese precio suelen ser 40 50 dólares cosas así y ese precio en teoría refleja la cantidad de daño económico que hace cada tonelada de carbono a mitad vamos pero las externalidades y tal claro o sea eso sería el precio de las externalidades pero ese precio es completamente ficticio es un precio que deciden los economistas y que está despegando hay un estudio en nature que trataba de evaluar el impacto de esas externalidades de carbono y acaba concluyendo que eran aproximadamente 415 dólares por tonada carbonos y ahora mismo se está vendiendo por en ese momento se estaba vendiendo por 35 40 dólares de claridad pensáis que no estaban tan preocupados fíjate entonces claro lo de la meteorización aumentada si a ti te cuesta 190 dólares hacer una cosa por la que luego se le van a pagar 40 la das como capitalista ahí están los gobiernos que deberían hacer políticas exacto pero eso no pero los gobiernos no se pueden meter que eso estás interfiriendo en el mercado hombre como como vas a meterte ahí a interferir en el libre mercado y libertad y libertad para el del estado que va a controlar las cosas al final es lo de siempre o sea hay partes de geoingeniería que sí que se pueden hacer pero que no se hacen porque a día de hoy no son rentables no lo son a corto plazo obviamente a largo plazo claro que son rentables serán rentables para todos pero no para ellos muy bien pues nada mira tenemos una última pregunta por cierto me dicen granciano podéis escuchar a shine en el podcast ampliando el debate y que no lo he dicho no lo sabía la verdad pues bueno ya lo sabéis un podcast ampliando el debate que seguro que tiene pinta de ser muy interesante nada judeiro nos pregunta la crisis climática conduce inevitablemente el fascismo de eso no tengo ninguna duda que pensáis vosotros tanto shine como adrián y juanfran y yo pienso es tu shine yo creo justamente al contrario yo creo que precisamente la crisis climática es la cosa que mayor potencial tiene de crear conciencia de clase vale sea porque ocurre una cosa con el fascismo y es que el fascismo y la extrema derecha general es que si es muy sencillo es muy sencillo echarle la culpa de todo a uno que esté siempre por debajo es decir si tú dices no hay inversión en sanidad te pueden decir no es que los inmigrantes vienen y copan las listas de espera y se van ellos al hospital y por eso tú no tienes la sanidad que mereces no hay inversión en educación no es que sabes qué pasa es que vienen los inmigrantes tienen que darles paguitas de no sé qué no sé cuántos prácticamente tienen esa es su solución para todo vale echar la culpa a alguien que sistema es temas para abajo pero con la crisis climática no pueden hacer eso es decir con la crisis climática no puedes decirle la culpa de la crisis climática la tienen los inmigrantes la tienen los países del sur porque es justo al revés o sea todo el mundo ve y todo el mundo sabe que los más ricos son los que más contaminan vale entonces eso para mí tiene una capacidad generadora de conciencia de clase que no la tienen ningún otro ninguna otra situación que tenemos a día de hoy que puede desembocar inevitablemente en el cofascismo no lo creo en absoluto en todo caso tiene una capacidad muy grande para que la gente vea que realmente quienes son responsables de todo esto son los ricos vale y que son ellos que no que no somos nosotros quienes que tenemos que pagarles a ellos para que arreglen esto son ellos quienes tendrían que arreglarlo con todo el dinero que han ganado destruyendo el planeta y además si por mí fuera yo hacía un nuremberg climático y los cogía todos del primero al último sea del primer ceo al último accionista del ya todos los políticos que han aceptado dinero para ver las largas de estas iniciativas y todo y los ponía como a los nazis en nuremberg a todos al primero al último sí 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 un saludo a ferreras si me preguntáis a mí y luego que ha mandado su opinión también yo creo que por cierto mi opinión va a ser muy breve yo creo que como cada crisis tanto económica como social como política tiene un potencial de volverse o bien de provocar un cambio en el buen sentido como ha dicho se hay más hay pero también tiene un potencial para convertirse en dictadura y que al final eso va a depender de muchísimos factores que no puedo controlar uno de ellos tiene que ver mucho con el manejo de la opinión pública de los de que maneja los discursos y de que maneje las hegemonías la extrema derecha no está creciendo ahora porque sí quiero decir la gente que está poniendo pasta en estos discursos no es su normal pérdida lo hace por un motivo esa gente sabe que el cambio climático es una realidad y sabe que va a llegar está intentando salvar los muebles porque mientras están favoreciendo un discurso negacionista se están llevando el dinero a paraísos fiscales y están invirtiendo en tecnología que les ayude a ser ricos cuando llegue el colapso de los ciertos eventos que van a llegar y seguir ellos manteniendo su estatus incluso en el peor de los escenarios vale y cuando llegue esa crisis y ese colapso van a seguir ahí intentando que no les salpique y una de las formas de conseguirlo es con autoritarismo es con ecofascismo que bueno cofascismo es una palabra muy rimbombante pero puede ser simplemente un autoritarismo una democracia liberal o un régimen equis que favorezca que el cambio climático afecte sobre todo a la gente pobre no vayamos todos a la mierda y ellos sigan siendo los que están arriba vale y en el peor de los casos como no mires arriba los que se van a buscar el sitio donde vivir mejor van a ser ellos entonces yo creo que sí ese riesgo existe y no sólo existe sino que es lo que van a buscar salvo que la conciencia de clase aparezca blablabla y suceda el escenario que plantea saint maxine que es verdad y comparto que es muy complicado mentir acerca de algo tan evidente pero también puede ser demasiado tarde para cuando nos demos cuenta como sucede en no mires arriba y tengamos el meteorito muy cerca entonces yo mi respuesta es que sí es que yo lo veo factible no sé si probable pero sí fácil claro bueno yo tengo poco más que decir lo que ha dicho adrián la verdad es que es la conclusión más obvia no es decir cuando crece la extrema derecha y el fascismo en especial en especial en particular en épocas de crisis no es raro que crezca en un momento guayante de la sociedad aquí se están juntando muchas cosas no es decir vamos a una crisis vamos a un sistema en crisis no el capitalismo en sí en crisis el problema del crecimiento económico mundial no el problema energético se les junta la crisis climática desde luego es nacional y perfecto para que surja autoritarismo y el capital lo sabe no de hecho estamos viendo como eeuu está avanzando a modelos cada vez más autoritarios y esta vez parece que con los grandes capitalistas un poco de ese lado o en plan de bueno pues si la democracia liberal ya no funciona pues evolucionaremos hacia otro sistema que nos funcione mejor no al fin y al cabo esto es un tema de mantener privilegios entonces la posibilidad de que vayamos a una dictadura autoritaria como respuesta a la crisis climática pues si es una posibilidad la verdad porque además en suena lógico no hasta cierto sentido que se utilice la excusa climática para limitar las fronteras para limitar la energía aumenta el éxito para defenderte defender lo poco que tienes no pero la verdad es que la teoría de shine también me parece interesante no entonces bueno pero la cosa lo que hay que tener siempre claro aquí es que ahora la extrema derecha porque es verdad que va a ser muy difícil tirarle la a otro pero esta gente desarrollando la miedo a los ecologistas ahora claro ese punto es muy importante porque dentro de 20 años es que seguro que van a decir que ellos siempre estuvieron para proteger el cambio climático para luchar contra él y que fue a la izquierda la que lo evitó entonces claro aquí hay que tener eso muy claro y tener mucha memoria de quienes han estado poniendo los palos en las ruedas todo el rato vale que han sido la derecha por un lado y sobre todo la extrema derecha no y está dentro del discurso porque el discurso cuando la crisis que cuando la crisis energética que pasa europa que está viviendo ahora que impide irte al ecofascismo la superemos posiblemente buena parte de la extrema derecha gira ecofascismo porque la crisis climática va a ser inevitable entonces te van a te van a argumentar que vamos tienes ha estado siempre para evitar eso entonces ojo con el tema como añadido a lo que ha dicho ese mensaje bueno es que tú no puedes echarle la culpa del cambio climático a los menas a las feministas a los rojos ojo ojo no lo digas porque cuando empecemos a ver claro porque los efectos del cambio climático son tangibles hambrunas falta de recursos de verdad no van a culpar a los inmigrantes de estar llevándose los recursos por ejemplo de decir que no hay comida por culpa de ellos y no de pero si hay una guerra que te cagas en europa que está provocando un montón de problemas y la culpa de pedro sánchez eso puede pasar también aunque sea súper evidente si el nivel de manipulación puede ser una locura y ojo a lo mejor no se lo cree todo el mundo pero si se lo que no sabes sabes qué pasa que a los ricos me gusta presumir sabes que no pueden es que no pueden evitar que hayley jener cogiendo un jet privado para hacer 17 minutos de vuelo en un proyecto que podría haber hecho un 40 en coche lo que importa es que claro por supuesto que sí joder si es que no pueden evitarlo no pueden evitar tener que fardar de cómo están destruyendo el planeta y no pueden no pueden hacerlo entonces pues ya está es que pasa son ricos no o sea si tuvieran que hacerlo con sigilo qué gracia tendría no ser ser multimillonario claro claro ahí está ahí está el tema entonces claro bueno podemos hablar de muchas cosas pero tampoco sabemos muy sí que es verdad que es lo que tú has dicho hay que acordarse muy bien de qué posturas estaban defendiendo ahora qué posturas han defendido siempre para que el día de mañana si vayan a cambiar esas posturas es decir que tú para que tú mira lo que estás diciendo no para que le será suele sudar bastante a ellos y a sus votantes pero bueno efectivamente pues bueno ahora vamos a entrar ya yo creo que en uno de los tercios finales la verdad es que el debate y se va a alargar un poco más porque veo que estamos todos muy a gusto la verdad hablando de esto y yo no tenemos especial prisa entonces vamos a llegar a trabajo pues bueno nada vamos a entrar ahora hablando del decrecimiento no ya que hemos hablado un poquito de alternativas no vamos a hablar de la única alternativa que posiblemente pues podría funcionar para calear los efectos del cambio climático o el decrecimiento bueno hay varias alternativas también en esta pero bueno lo del decrecimiento es que tiene muy mala prensa el nombre es muy fiojo exacto yo entiendo en esloganes somos una mierda somos una mierda con grandes esloganes claro box sería la solución de española o algo así sería lo mismo y tú le llamas como es no aquí quiere crecer y claro le dices a una persona pobre que lo que tiene que hacer es de crecer y dice pero dónde no claro pero ahí está el tema o sea a nosotros se nos ha vendido siempre la idea del progreso de que ese progreso nos lo ha traído pues este este capitalismo industrial que gracias a los congustibles fósiles ha conseguido que bueno que que ahora ya no muramos en la infancia todo eso blablabla entonces siempre hemos crecido siempre hemos crecido tu tu prosperidad depende de que crezcamos y ahora te dicen de repente no no hay que crecer hay que decrecer claro es que ahí está ahí eso tiene muy mala prensa especialmente tiene mala prensa entre la gente de izquierdas porque el socialismo como elismo comunismo a lo que lo que ha prometido siempre es decir no 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 sea lo que vamos a hacer es elevar al proletario a la categoría que se merece elevarlo a tener ya todas sus necesidades cubiertas entonces ahora te viene alguien dice no hay que decrecer es claro y ese es el gran el gran problema cuando se habla de crecimiento la gente se piensa que lo que te están pidiendo a ti es que en lugar de comer tres veces al día como azul vale y que en lugar de ducharte cada día te duches una vez al mes y que en lugar de comer carne coma restos de papel y cosas así en realidad yo entiendo y entiendo que cuando la gente porque se ha vendido muy mal se ha vendido muy mal y ya está pero es lo que os estaba diciendo antes mirad y cuando cuando nosotros hablamos del concepto de prosperidad pensamos en un concepto de prosperidad privada para nosotros ser próspero es tener dos coches es tener una casa grande es tener un apartamento en la playa es tener la freidora de aire de último modelo es tener una aspiradora de esta robot claro pero realmente realmente si si uno lea marx y si uno lea a los autores marxistas y todo eso sea cuando se habla de un mundo socialista no estamos hablando de ese concepto de prosperidad privada estamos hablando de un concepto de prosperidad pública vale y os voy a hacer una pregunta cuántos de vosotros tenéis una tienda de campaña y seguramente vuestra tienda de campaña será una quechua del de caldón a que siguiente cuántas veces al año usáis la quechua del de caldón una ninguna una entre una y dos veces como correcto que casi todo el mundo tiene una tienda de campaña criando polvo en el armario que puede usar una vez dos veces tres veces al año bueno yo la yo la comparto con un montón de gente barulam bien y está hecha polvo pero entre varias personas me la vamos pasando pero en mí sí 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 pero ahí ahí está el tema y hemos creado un modelo de sociedad en el cual todo el mundo tiene esta quechua criando polvo en el armario y eso no es óptimo o sea tú imagínate si en vez de tener todo el mundo una quechua criando polvo en el armario tuviéramos una especie de edificio como si fuera una biblioteca donde tú pudieras ir allí y decir quiero llevarme de la misma manera que te llevas un libro quiero llevarme una tienda de campaña y sería una tienda de campaña bastante mejor que la quechua y ahí tendrías que tú de repente tienes una tienda mejor que la quechua y que encima ha reducido una barbaridad la cantidad de materiales que has necesitado extraer y todo eso y todo lo que necesitaba es contaminar vale y sigues teniendo la tienda igual y además es una tienda mejor lo mismo pasa tú tienes cuando casi todos tenemos un taladro cuántas veces habéis gastado en nuestra vida el taladro dos tres pero no cubre las necesidades capitalistas de que el taladro sea rojo en vez de verde cuando se habla de decrecimiento se habla de eso de hecho hay ciertos materiales y con ciertas cosas que se hace así que se hace así cosas muy caras que las cosas se alquilan de hecho con los coches que sale mucho más barato alquilarlo e incluso subarrendarlo cuando no lo uses que comprártelo pero aquí ya estaríamos hablando de una cosa que se llama el usufructo o sea de la misma manera que tienes por ejemplo unas bibliotecas y una biblioteca puedes ir y coger un libro o una película o lo que sea y luego lo devuelves si estaríamos hablando de una cosa como esta pero no sólo eso no sólo eso es de crecimiento de crecimiento también escoger nuestras ciudades y cambiarlas de manera que éstas están vertebradas en torno al transporte público en lugar del coche de manera que el coche deja de ser una necesidad y vas a convertirse en una cosa que es bueno contingente de una contingencia si seguiríamos aceptando el coche por los partidores servicios de emergencia etcétera pero si tú no realmente no necesitas yo no estoy hablando de una persona que vivan un pueblo que hay igual necesitas sí o sí el coche pero la gente que trabaja que viven las ciudades ya estoy hablando de que tú puedes tener un metro en cada calle un trambi en cada calle un trambi en cada calle y no necesitar para nada eso eso es de crecimiento o sea al final de crecerlos no significa vivir peor significa vivir mejor pero vivir todos mejor o sea no estamos hablando de que triunfar a la vida sea tener un ya te lo fará en la vida es que nadie tenga un ya de coques en ese caso tengamos un ya de todos eso es el de crecimiento me apunto la verdad es que es interesante no solamente que es eso hay que darle una vuelta al nombre para vender la teoría porque es más interesante una vez de la cuenta no o la comentas que de base no las primeras ideas que te vienen claro hay una idea es una idea que que desarrollaron en un podcast que se llama sirius y ron que son dos canadienses si no tenéis problema con el inglés el concepto se llama library socialismo es eso sí que lo había leído correcto y el concepto lo pillan un poco del libro la ecología de la libertad de murray buchin es nuestro amigo más mal incomprendido sí sí la verdad es el futuro a mí la verdad es que lo que lo que me escuchando te no vamos yo veo pues por volver un poco también por comentar algo del tema anterior no a la extrema derecha loca no es que básicamente esto ya son argumentos que usan ellos no es decir de es que la izquierda lo que quiere es que no uses el coche que no tengas que tiene hecho va quitarte la libertad ojo porque un coche te hace ser libre no como en otros países con las armas y además ya esto nos vamos a las teorías de la conspiración que hemos hablado poco no pero claro la agenda 2030 como has comentado aunque no es una teoría de conspiración porque la gente de 30 existe no son con los antiguos y es que es el milenio existe pero la claro de cada cada objetivo que en verdad son todo cosas buenas que no es imposible que sean malas volando a la vuelta y es todo vamos a decir que nos haya hecho satanás cada uno de los objetivos que es el diablo y claro y claro básicamente esto va un poco no de hecho hay un anuncio que es al que esa frase pues era no tendrás nada y serás feliz que ya ves tú hablaba de la cosa de que lo que está haciendo todo el mundo de que en el futuro la mayoría de cosas serán alquiladas esto es una cosa que eso 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 es capitalismo rentista capitalismo rentista a saco no además muy poco interesante para las clases humildes vamos eso de el propietario tiene todo y tú alquilas y dices vaya listo es un feudalismo por duro vaya sí 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 pero bueno y claro esto ya lo cogieron como la gran frase no con la que ya lo vertebran todo y es que las entes te quieren volver más pobre o tal no sé qué no sé cuántos les falta que esta gente la de ese decrecimiento no que encima alimenta sus paranoias en ese aspecto pero por eso digo que tiene muy mala tiene muy mala prensa si es que no se ha salido vender bien o sea yo es una cosa que joder alucino como una cosa que está muy bien estructurada se ha podido vender tan mal entonces mucha gente dice no es que tú compras la superstición climática no exacto porque porque en realidad quieres que los pobres sean más pobres y los ricos sigan así que dices no sé de dónde te estás sacando todo eso pero pero no es eso lo que yo quiero yo quiero una que vivamos mejor si yo creo que vivamos mejor se puede vivir mejor consumiendo menos o sea es que tú has comprado el discurso del capitalismo industrial de que sólo puede haber prosperidad si se consume cada vez más y se produce más o sea tener en cuenta una cosa un crecimiento sostenido del 3 por ciento del pib implica que cada 25 años estamos doblando la cantidad de recursos que tenemos que utilizar doblando el saldo sea 3 por ciento en 25 años ya un llamado doblado se implica doblar el pib y doblar el pib significa doblar la producción y ahora la producción significa que estás doblando la cantidad de recursos que necesitas igual no doblando los porque bueno al final acabas utilizando un poco pero sacando muchísimos más recursos de los que necesitas o sea vosotros creéis que eso realmente sostenible por supuesto que no sostenible o sea lo único que se puede sostener es mediante crisis cíclicas que lo que hagan es repartir el el dinero y que siempre va para y siempre está el limonado no lo de repartir dinero y lo de irnos a otro planeta para que ya sabéis ya sabemos a quién va a caer lo de irnos a otro planeta para que los recursos sean más durables igual que ampliamos mercados en américa y en áfrica de su vida pues ahora los ampliamos a marte a mí mira hay una cosa que ha dicho sara no de que está muy bien de esto de lo que hablamos pero nadie va a hacer nada no y dices es un poco un poco las cosas así no porque claro aquí hay aquí varias cosas no que comentar por un lado sobre el tema de la extrema derecha es la extrema derecha porque dice esto no porque son negacionistas esta gente está loca o se lo creen no se cree lo que está pasando no en plan de esto es una conspiración nosotros tenemos muy claro que santiago abascal no es tonto y él sabe que hay un cambio climático que se lo va a cargar todo ese cambio climático pero lo que espera es haberse forrado haber servido a las grandes élites económicas y que cuando todo explote él esté tan arriba que bueno quien y su familia y la gente que tenga cerca van a sobrevivir a este cambio y le va a dar igual no y sobre esto tendría que decir algo muy curioso esto es un artículo de contexto vale escrito por douglas rasco que es un profesor universitario especializado en tecnología si no me equivoco en especial ha hablado mucho de ciberpunk y tal vale el escritor comunista profesor de cultura virtual en la universidad de nueva york vale y bueno unos tipos de históricos del ciberpunk y tal y esto es bastante fuerte porque al señor este cuenta que un día le invitaron a asistir a una pequeña charla por una cantidad indecente de dinero vale vale una cantidad de dinero y no sé ahora y el que dijo hombre yo no soy yo soy anticapitalista yo no soy de capitalismo pero si me das un montón de dinero por hacer una charla buena hora ante 30 ricos pues te la hago vale y lo curioso de esa charla fue cuando llegó realmente era una mesa pequeñita con cinco ceos dijo cinco personas muy importantes vale de eeuu si no me equivoco o no sé de qué país y claro y ahí empezaron a preguntarle cómo se pensaba el que sería el futuro no como será el futuro tal y sobre todo cómo podemos sobrevivir al futuro no cuando venga el colapso vale el evento vale el evento cuando como sobreviviremos cuando llegue el evento qué tal y claro el tío todo el rato se centraba en evitar que el evento llegase y lo curioso es que estos ricachones lo que le estaban preguntando es cómo sobrevivirían ellos cuando llegase el evento es decir cuando todo el mundo es por ejemplo le preguntaban cuando todo el mundo se vaya a la mierda y el dinero no valga nada como yo que soy multimillonario puedo mantener el estatus no uno te decía tengo un gran refugio no como puedo mantener controlado el personal les pongo y algunos decían les pongo un collar electro electrónico eléctrico para darles descargas o tengo yo las claves cifradas de todos los alimentos no entonces y claro el tío intentó convencerles de que lo que había que hacer era que esto no pasase y que la única manera que tenían para que la gente abajo les hiciera caso era tener relaciones personales con ellos y ciertas relaciones familiares y de liderazgo y los multimillonarios éste se le rieron en la cara en plan alguno le miraba riéndose y tal pero que vamos que yo lo que querían era cuando venís el fin del mundo que iban a hacer ellos no entonces pues vertebra mucho no nos puede una pista de que piensan las élites de todo esto en plan de lo ven como algo que va a pasar y después ya que va a pasar voy a intentar tener todos los recursos a mi alcance y cuando pase y por otro y por otro señor que se llama robert mercer bien pues toda esta gente es que a raíz de eso que habéis dicho yo leí otro artículo del hombre esté hablando también con otros teos y todo esto todos estos estaban ahí señor peter ciel se fue a nueva zaranda a comprar un terreno vale precisamente para hacerse un búnker allí para cuando llegara este evento del colapso y todo esto todo esta esta especie de élite salida de silicon valley y todo eso se centra en alrededor de un libro que no sé si conoceréis que se llama el individuo soberano suena de algo no me suena un poco a alaldas no es que me suena bueno pues a muchas cosas así es así es bastante randiano está escrito por dos señores uno de los cuales es es que no voy a mirar y os digo como dije ya de haber de escuchado algunas cosas pero colapso económico no colapso social es decir cuando el niño se vaya abajo como podrán los súper ricos seguir estando arriba vale en la charla está lo que le preguntan al profesor que es un profesor especializado un poco en imaginarse el futuro no es como me salvaré yo no es decir dame técnicas para salvarme también por ejemplo hablaron de si lo que estaban creando del cuerpo este robótico era cierto de transmitir la conciencia a los ordenadores de poder coger de que si él lo más podía llevar nuestro planeta y vivir fuera del planeta etcétera o sea que ellos tenían a ver claro que podía llegar y que ellos querían salvarse de hecho están invirtiendo muchísimo dinero en hacer técnicas de alargamiento de vida mira todo eso el libro que yo te decía se llama el individuo soberano y es de william rizmoop y james de davidson y se publica en 1997 y es como una especie de manual para cómo sobrevivirían los ricos a ese colapso y dentro de ese manual hay como una experiencia de retórica que se vende como de este liberalismo randiano de ayn rand pero es auténticamente fascista porque habla de que no es claro que se vende de pero finales porque ellos hablan de que hay una élite cognitiva y ellos son parte de esa élite cognitiva y esa élite cognitiva cuando llega al colapso lo que hace es esconderse vale y luego sale y son los que van a dominar el mundo porque ellos son la élite cognitiva pues esta gente ha cogido ese libro como una especie de biblia vale y ya os digo yo estuve leyendo ese libro ese libro da auténtico miedo por cómo habla de la gente de los que se quedan fuera y cómo habla de la gente de los que se quedan dentro pues ellos se lo creen o sea es para ellos han cogido ese entonces tú tienes al señor peter fiel que está comprando terrenos en nueva zelanda para irse un búnker para irse allí gente que está comprando terrenos en islandia en sitios muy remotos donde se piensen que van a estar a salvo de todo eso y eso es lo que quieren o sea ellos no no pretenden impedir el colapso ellos pretenden no sólo sobrevivir al colapso sino además después salir emerger como la nueva casta de líderes como una especie de líderes que llevarán a la humanidad a una segunda destrucción bueno pues eso está completamente chalaos pero claro ellos al final sabe todo el poder que tienen y todo eso esos son más unos pocos probablemente se refiera a los del mismo artículo que estabas citando tú pero vamos en general la inmensa la inmensa mayoría de los grandes CEOs accionistas directivos etcétera de las grandes compañías tanto de las industrias petrolíferas como de fondos de gestión de activos como puede ser por ejemplo para black rock o vanguard y todo eso les da igual les da absolutamente igual quieren hacer la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible y tras de mí el diluvio lo tienen clarísimo les da absolutamente correcto entonces ya está entonces van a seguir poniendo muchísimo dinero en asegurarse de que van a seguir podiendo hacer eso y el gran problema es que para quedar bien ante el público lo que van a hacer será seguir diciendo que oye que la culpa del cambio climático es de los consumidores o sea es tuya mía es de todos no es suya es de todos entonces tú seguirás reciclando seguirás no comprando pajitas de plástico y comprar pájitas de cartón de cartón cosas así y ellos luego seguirán votando en sus juntas de accionistas y en sus juntas de dirección seguirán votando básicamente que oye podríamos hacer algo pero vamos a decidir que no sea si esto que podemos hacer nos va a recortar los beneficios del próximo cuatrimestre un 0,8 por ciento no vale la pena sí 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 la verdad es que es simplemente desolador no el libro como habéis preguntado es el individuo soberano si el individuo soberano vale la gente siempre dice que se va deprimida de nuestros directos a dormir porque si está la parte más deprimente nada es que ese artículo es particularmente deprimente no bueno la verdad es que tenemos algunas preguntitas ya para ir un poco cerrando sí 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 que ya es tarde sí ya es tarde nada el decrecimiento no tendría que ser también poblacional dice escur 69 ¡Maltus! no 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 en absoluto o sea ya estamos produciendo ya lo he dicho antes estamos produciendo comida para alimentar a 10 mil millones de personas se puede producir comida para alimentar a muchas más se pueden cubrir las necesidades de la de la gente el problema no es cubrir las necesidades el problema es que una vez cubiertas las necesidades se nos crean necesidades que realmente no necesitamos o sea no necesitamos no necesitamos tener cada persona una fluidora de aire en su casa ¿sabes? no necesitamos cada persona tener dos coches no necesitamos es que no necesitamos muchísimas cosas no necesitamos un SUV la mayor parte de la gente no necesita un SUV ¿vale? pero en cambio nos crean la necesidad de tener un SUV o sea ese es el problema o sea cubrir las necesidades se puede de sobra hay espacio hay recursos si estos están bien distribuidos si estamos hablando de nuevo de lo de la prosperidad pública no de la prosperidad privada lo que no puede ser es que todo el mundo aspire a tener un yate no no se puede pero reducir la población pues oye yo siempre digo que quien proponga eso que sea el primero en presentarse voluntario para quitarse de en medio pero curiosamente nadie nadie se presenta voluntario claro todos al contrario curiosamente siempre es otro que se tiene que quitarle como dices ahora efectivamente es notar que estamos el último día que lo damos todo correcto vale vale Chinaski pregunta ¿puede hablar Shine como el decrecimiento no implica el decrecimiento para los países empobrecidos? es también una manera de solidaridad entre pueblos sobre todo en el eje norte-sur uy pues si en Europa ya cuesta la solidaridad imagínate consolidar con otro continente madre mía es que ahí está el tema mira para nosotros mantenernos por debajo de de un grado y medio significaría que cada persona tiene que producir aproximadamente una tonelada de CO2 al año vale en España creo que estamos en aproximadamente 6 o 5 con algo en Estados Unidos están bastante por encima no sé si rondan los 20 o los 12 pero bueno pero claro cuando hablamos de decrecer hablamos de que tienen que decrecer todos los que están por encima de su umbral vale los que están por debajo no tienen que decrecer que son la mayor parte de la población o sea y además una persona que viva en el país más pobre del mundo no sé si será Somalia o alguno de estos probablemente esté haciendo 0,1 0,3 toneladas o sea tiene mucho margen vale o sea claro que pueden pero sobre todo tienen que hacerlo dentro de este modelo de producción que implica una prosperidad pública no copiando el modelo de producción de Estados Unidos o Europa no se puede ser muy próspero y vivir muy bien y vivir mejor sin necesidad de tener estos hábitos absolutamente destructivos con la vida claro que sí por supuesto que van muchas veces los países crecen y lo que y lo que se produce es que aparece una clase rica que se lo lleva todo y si los trabajos crecen un poquito evidentemente porque para mantener la paz social lo necesitas pero se crean unas desigualdades increíbles increíbles y eso ha pasado siempre lo que dicen muchos no es que los países ex soviéticos o que han abandonado el comunismo han experimentado un crecimiento exponencial ya bueno y una desigualdad exponencial claro y que tienen más coches más ordenadores más móviles es decir la prosperidad entendida como eso como cosas que hasta cierto punto vale pues sí hay cosas que son interesantes tener pero se vende como si fuera la panacea y es lo que tú dices es que es que es ridículo e insostenible claro y eso que incluso el modelo ha cambiado un poco ¿no? porque antes sí que es verdad que el estándar del éxito era tener mucho y ahora justamente las generaciones más joven jóvenes prefieren vivir experiencias ¿no? sin quitar que también quieren cosas materiales y también quieren menos cosas porque no pueden acceder a ellas ¿no? pero incluso gracias a eso que ha cambiado da igual ¿no? el tema del consumo luego pregunta Cervezos ¿qué pasa con los países en vías de desarrollo en los que su crecimiento y mejora de calidad de vida está estrechamente relacionada con la contaminación que producen? yo creo que se puede mejorar tu nivel de vida sin necesidad de ser de estar contaminando además tenemos que tener en cuenta una cosa la primera es que esa contaminación no la hacen para mejorar su nivel de vida la hacen porque son la fábrica de tiene la fábrica de otro país en su territorio ¿vale? o sea eso al final no les está a ellos creando riqueza más bien todo lo contrario lo que les impide lo que les impide tener esa prosperidad lo que les impide ser rico son precisamente las políticas extractivistas de de los países occidentales o sea no me digas que su prosperidad depende de tener una fábrica de Apple en su territorio eso es una tontería por supuesto que no o sea es que ¿qué chorrada es esta? o sea vale sí si tú concibes la prosperidad como tener el mismo nivel de vida que un señor que vive en una barriada de Nueva York pues de acuerdo pero igual eso no es la prosperidad o sea para mí la prosperidad es tener todas tus necesidades cubiertas y además poder dedicarte a hacer lo que quieras pero teniendo todas las necesidades cubiertas ¿vale? es decir teniendo comida agua vivienda ropa energía educación sanidad y ocio con esas cosas cubiertas ya está no necesitas más y más y más y más y más claro que no hay un diamante aquí colgado claro que sí y un collar de oro con el símbolo del dólar exacto uno para cada día de la semana y tú dices hay todo lo que no sea eso ojo es quitarle la libertad a los ciudadanos ojito exacto pues bueno Cudeiro hoy es que es el último día os planteé hacer un directo de 5 horas y te digo yo que no y corramos y corramos uno de tarde bueno chicos y chicas si queréis últimas preguntas para Shine porque vamos a ir concluyendo la verdad es que bueno por mi parte yo creo que ha sido una intervención espectacular la verdad es que ha sido un poco más al final charla magistral que tal pero yo creo que ha sido muy interesante porque hemos aprendido un montón sobre realmente las causas de todo lo que está pasando y sobre todo quienes son los culpables es decir por mucho que generalmente esté todo el rato señalando a la población quienes están detrás un poco de poder decidir las cosas la verdad es que hemos hablado un poco menos de la extrema derecha de lo que suele ser habitual pero yo creo que ha sido muy interesante y además hemos quedado también advertidos con que tenemos que seguir vigilantes porque el día de mañana cambiar el discurso y que dirán que ellos fueron los primeros ecologistas de todos ¿no Adrián? Exactamente yo creo que es muy importante primero crear discurso propio tener muy claro qué idea queremos vender porque sí que es verdad que la crisis climática es una es una man pero sí que es verdad que es una oportunidad de cambiar las cosas de decir joder es que no lo estáis viendo sí que es una oportunidad de crear un proyecto político social interesante en el cual hombre no hay que hablar solamente de ecologismo evidentemente sino de sino de una alternativa al sistema actual que al final de lo que eso se trata y el tema medioambiental es un poderosísimo argumento que no siempre utilizamos nos centramos muchas veces en otras cosas y la verdad es que sin el tema medioambiental va a dar igual todo lo demás la verdad y eso muchas veces se nos olvida y creo que también bueno se han aportado muchos argumentos muchos datos y muchos conocimientos que yo por ejemplo tampoco tenía hay detalles muy interesantes por ejemplo el tema de los coches eléctricos o algunos debates que hemos tenido que me parecen interesantes y que es necesario tener no estar siempre a la contra sino también crear discurso y de aquí pues bueno sobre todo el tema del decrecimiento a mi me ha parecido muy interesante porque no se acaba de entender lo que es igual hay que buscar otro nombre otro slogan otro lo que sea pero es verdad que algo hay que hacer que una alternativa a lo mejor hay otras alternativas interesantes que no nos ha dado tiempo a debatir pero lo que está claro es que no hay un segundo planeta como dicen por ahí no hay un planeta B entonces pues bueno la alternativa que sea pero ya vamos a debatirla y vamos a intentar sobre todo presionar lo que es verdad que como consumidores nuestro poder es limitado pero como personas no como personas nuestro poder es inmenso el poder de cambio que tenemos en nuestra mano por mucho que es un individualista en realidad es inmenso nuestro poder colectivo de presionar de votar de hablar de opinar y de coger una escopeta o sea es inmensísimo es inmensísimo y debemos utilizarlo para joder yo para mi la lucha es desigual y yo auguro un futuro muy negro pero como decía José Luis San Pedro las batallas hay que darlas por el mejor hecho de darlas no podemos quedarnos sin intentarlo y por supuesto sin seguir teniendo estos espacios y estos debates que se tienen demasiado poco a menudo y que bueno pues aquí hemos creado este pequeño espacio que bueno somos pocos pero cada día más y cada día tenemos gente más interesante y que aporta cosas súper necesarias y súper interesantes como es este caso y a seguir a seguir porque no nos queda otra desde luego la batalla hay que darla y bueno Shine la verdad es que la gente está encantada contigo TV Zurda ya dice que sea el siguiente invitado de la próxima temporada ya ya aquí ya dentro un mes otra vez bueno bueno lo iremos viendo podemos poner a Blissey y a Simon Shine y que hablen ya está yo vamos al que le hubiera encantado estar aquí hubiera sido a Ruben Hood que en el tema del decrecimiento le encanta aparte es un enamorado de Moonray Book King de este a muerte ya sabes que aquí no se puede venir una sola vez hay que venir por lo menos dos como mínimo entonces tendrás que volver y nada Shine ya es un poco tu turno cuéntanos lo que quieras para concluir esta fase de debate esta ponencia exacto porque seguro que hay algo que tengas en el tintero que quieres contarnos bueno realmente creo que hoy me he esplayado bastante aquí y yo sinceramente lo único que sí que me gustaría sé que me habéis puesto aquí derrotista climático que eso viene por un vídeo que me tiraron en el diario El País donde me decían que yo era derrotista porque decía precisamente que simplemente con cambiar los hábitos de vida no iba a ser suficiente que había que cambiar completamente el sistema y me llamaron derrotista porque esto significa que no puede que no se puede para mí los auténticos derrotistas eran ellos porque sí que es verdad esta frase que a veces le atribuye a Zizek que era es más difícil imaginar o sea es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo pero en realidad eso no deja de ser a mí eso me flipa es como es como el capitalismo no se puede cambiar así que todos a la mierda y dices perdón correcto entonces esto es hay que resistir ese realismo capitalista que Margaret Thatcher cristalizó en la frase aquella de there is no alternative no hay alternativa por supuesto que hay alternativa claro que hay alternativa hay muchas alternativas pero las alternativas pasan por el apoyo mutuo no podemos cambiar una cosa que es sistémica desde el individualismo no lo podemos cambiar desde una única persona modificando sus hábitos de consumo podemos mitigarlo hasta cierto punto pero realmente un problema que es sistémico necesita una solución sistémica y si esa solución sistémica no viene orgánicamente de nuestros órganos políticos hay que cambiar nuestros órganos políticos y si esos órganos políticos se resisten a ser cambiados habrá que cambiarlos por todos los medios lo que quiero decir yo es que no hay que desesperar no o sea la crisis climática es grave vamos a sufrir mucho y quien más van a sufrir van a ser precisamente los pobres pero tenemos que empezar a aceptar que quienes son los responsables de esto son las élites capitalistas que decidieron que era más importante tener unos beneficios inmediatos que el planeta hay que saber quiénes son hay que señalarnos con nombres y apellidos y hay que exigirles responsabilidades que paguen ellos con todo el dinero sucio que sacaron de incinerar el planeta y lo arreglen no se trata de que seamos nosotros quienes les paguemos a ellos para que lo arreglen no deben ser ellos y si no quieren entonces como decía que él expropiese y si se resisten pues que se resistan que descubran que ellos son muy pocos y nosotros somos muchos pero que básicamente hay alternativas hay un nuevo mundo donde estas cosas pueden ir a mejor y donde las cosas pueden cambiar y no acabar entre las llamas que es básicamente hacia donde nos dirigimos ahora y que ese mundo está al alcance de nuestra mano pues nada yo cerraría aquí vine a mi casa y he cogido la escopeta a mí a mí me has convencido ya de todo muy bien muy bien buen cierre la verdad me gustó unas grandes palabras Shai la verdad es que pues bueno me has sentido aplauso nada la verdad es que hay poco más que decir ha sido un auténtico placer que tener has ganado un minuto de oro el placer el placer ha sido mío de verdad muchas gracias por invitarme y nada esperamos tenerte poco por aquí la audiencia también ha estado encantada y desde luego nos veremos pronto para seguir hablando de temas tan interesantes de Shai un abrazo un saludo un saludo muchas gracias bueno la verdad es que emociones a flor de piel ¿no? ha sido intenso ha sido intenso ha sido todo madre mía diría que estoy sudando pero no es por el calor pero también por la emoción vaya tela pues bueno nada la verdad es que ha sido un auténtico placer tener a Shai por aquí yo creo que por lo que estoy viendo por el chat estáis todos de acuerdo ¿no? alguien ha preguntado cómo seguirle claro es que la mayoría de gente viene de Twitter que ya o sea le conocen le podéis encontrar a los juegos que no sepan quién es en arroba Shai en MaxShain creo que es con barra baja abajo no recuerdo pero bueno te va a salir vale y bueno de paso os recuerdo que podéis seguirnos en el descubierto arroba al barra baja descubierto o personalmente a mí arroba jfrenalbert y adrianjuste arroba adjustepsi vale e intentar ayudarnos ¿no? a seguir creciendo y a la gente que ha venido nueva somos al descubierto podéis encontraros en eldescubierto.org y de ahí ir a todas nuestras redes